¡Suscríbete al canal! ¿Tiene dos semanas cortas? Por suerte, ¿o no? Por suerte. Celebramos, celebramos la semana. Bueno, igual para nosotros esta semana no es tan corta. No, pero tiene... Tiene unas modificaciones espectaculares. Tiene dos modificaciones buenas. Tiene dos modificaciones muy buenas. Y la que viene, bueno, tres días. Está muy bien. ¿Cómo pasó en el fin de...? Bien. Fue un fin de, podemos decirlo a esta altura... Atípico. Fue un fin de muy atípico. Fue un fin de muy extraño. Fue un fin de donde todos los integrantes de este grupo salimos fuerte. O hicimos cosas que no hacemos habitualmente, porque yo fuerte no salí, pero... Cuando vi el grupo, obviamente un poquito más tarde, me hizo reír mucho. ¿El sábado a la noche? No me acuerdo qué día fue. Sí, el sábado a la noche. No, el viernes fue lo del grupo, pero el sábado... Ah, que mandaron fotos. Sí. Claro, el sábado yo me levanté. Ah, claro, fue el sábado. Vamos a poner a la gente en contexto. El sábado nos levantamos. Nuestro grupo no suele estar activo después de las 10 de la noche. No, no, no. Y había una foto... De hecho, eso era falta de respeto a hablar pos 10 y media de la noche. Claro. Te dijimos como, algo pasó porque hay mucho movimiento en este grupo. Y eran fotos de todos, menos de nosotros tres, pero el resto todos, en una situación de noche, de salida, escabio, gente... ¿Qué pasó, Trineo? Te la cantaste vos, Trineo. Sí, yo rompí el hielo. ¿Qué pasó? No sabía si mandar el mensaje, digo, será desubicado mandar este mensaje, pero me parecía que estaba bien comunicarlo, digo, son mis compañeros, tengo que avisar esto. Yo el viernes terminé en la Fruta Noble, de una forma completamente inesperada. Había un quórum. No, no estaba pensado. Estaba por ahí... Deslizado. No, no, estaba pensado, pero yo no creía que iba a unirme al quórum. Hay algo que le pasa a la gente que no es para nada de salir a bailar y es que hasta el momento en que ingresó al establecimiento, siempre piensa que algo va a salir mal y que no va a entrar al boliche. No creés que vas a entrar al boliche hasta que entraste al boliche. Eso me pasa a mí que salgo tres veces por año. Digo, nunca creo que iba a ser... ¿No es mucho tres? No, no, de verdad es una cada cuatro meses, Jorge, está espectacular. Son tres cuatrimestres. Dije, bueno, había un quórum, había un amigo que había venido de viaje acá, de paso, porque no vivía acá. Se necesita la excusa, ¿no? Para salir. Tenía que haber un buen motivo. Digo, ¿cuántos somos? Somos ocho, nueve. Bueno, me sumo. Le doy mi visto bueno para un buen quórum. Bueno, terminé saliendo a la Fruta Noble y la verdad que estuvo muy bueno, muy divertido, la pasamos muy bien. Y en un momento tuve un cruce, algo eso, como cuando uno viste el multiverso de Marvel que se van mezclando los personajes. En la Fruta Noble siempre pasa algo, no podés ir y que no pase algo. Siempre pasa algo y en este caso, en un momento, eso de las... de dos y media a cuatro y media es el momento que más caudal de gente hay. ¿Vos terminaste tarde? No te imaginás el horario. A las cinco de la mañana. Cinco de la mañana y entró a la una, no es que entró. No, es una y media más o menos. O sea, vos terminaste rumiendo eso de las seis. Sí, se pasó por la costanera para una buena... Un chorichori. Una bondiobondio. Sí. Estoy orgullosa de vos, Trin, ¿está bien? Le metés chimichurri. Bueno, no, yo estaba muy cansada. Le metés salsita tipo criolla, chimichurri. No, 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 a esa hora tenés que tenerle un respeto completo, casi que tenés que rezarle a Dios antes de comerlo. Pero me pasó que en un momento se me acerca un flaco como con el celular con un chat. Yo, en el boliche, soy como Superman, me saco las gafas. Para que no sea mi look de oficina, ¿viste? Correcto. Entonces me saco las gafas. Por una cuestión de look, no por una cuestión de seguridad, sino por una cuestión de look. Exactamente, exactamente. Yo medio chicato, ¿viste? Empezó a ver. Y veo que era un chat de este muchacho que se me acercó con el señor Gaspar Vidard. Guarda. Y que, claro, porque yo a Gaspar le había escrito. Le dije, che, en un confuso episodio le puse. En un confuso episodio creo que voy a tu hábitat. Me quiero morir. Claro. Él estaba en el continente. Eso estaba por decirlo. Porque Gaspi está cambiando sus hábitos. Primero, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día, buen día. ¿Se hizo la luz? Sí, sí. Sí, qué lindo. Iluminada y eterna. Está lindo, ¿eh? Que sienta bien. Lo que decía era que... Gracias. Está planchadito. Por favor, Gaspi. Muy planchadito, lindo corte, linda cara. Te felicito. Es la mejor luz del estudio. Es por orgullosa de todos hoy ya. No, lo que decía es que todo arrancó con una tristeza total el viernes. Cuando recibo, imagínense, recibo un mensaje. Sí. Del señor diciéndome que iba a Banana. Y justo ese día yo no iba. O sea, no iba a ser testigo de ese momento. Era pedir un deseo, una estrella fugaz lo que estaba pasando. O sea, la tristeza fue total. Lo que pasa es que ahora Gaspi tiene como... Gaspi está más conectado últimamente. Ha ido ganando en influencia en la noche. Ahora tiene otros amigos en otros lados también. Entonces a veces va a Banana, a veces va al continente. Claro. Él va ahora donde lo llaman. Está en una rueda de prensa. Donde le ponen mesa va, ¿entendés? No, bueno, tampoco así. Pero justo el viernes no iba... Banana no tocaba y la tristeza fue total. ¿No había manera de cambiar y aparecer de ahí en Mananeira? El trinche es muy... Mananeira. Ya tenía... Hay que aprovecharlo el trinche cuando salió. Tenía que... Nada, me jugó un tiro a ver si me lo cruzaba el compañero. No fue así, pero se me acerca un muchacho. Con un chat de él. Con un chat de él donde, la verdad, insisto, yo todo así. No me acuerdo que llegué al verano. Solamente leí que estaba hablando con él. Y me dice, ¿sabés quién soy yo? Y le digo, no, me dice, soy el que lo hace pasar a Gaspia Palma. Y le digo, ¿acaso vos sos el famoso Quique Palma? Dice el mismísimo. No me digas que te encontraste con Quique Palma. Me crucé a Quique Punto Mira. Yo creo que me... Pero el news arena, ¿acordás? Quique Punto Mira. Las stories del maestro. Era ahí, quiero que todos hagamos Palma. Y me lo crucé ahí. Y Quique Punto Mira, Quique Palma, a eso de la... 20 minutos de haberme lo cruzado, se me acerca... ¿Otra vez? Y me dice, trinche, tomá. ¿Una botella de champán? No. Y le digo, Quique, ¿de dónde sacaste esto? Me dice, no, pero no pasa nada. Pero le digo, no hacía falta. Le digo, ya en 4 y media de mañana. Claro, Quique, ya estoy... Y me dice, ¿cuántas veces salís vos? Le digo, no, una, dos veces. Me dice, una vez que salí, disfrutame. Y yo digo, ¿qué pasó? Arrancó la serie de Coppola y nadie me contó nada acá. Nada, bueno, ya mis amigos, mis amigos chochos. Quique, voy a agendar eso. Eso de la botella lo voy a agendar, Quique. ¿A vos te regaló, Quique, alguna botella en una mes? Con todas las veces que te dejó pasar, me parece que... Claro, ya está. Vos le tenés que regalar a él. Todavía no llevó botella, pero bueno. ¿Tenían mesa ustedes? Sí, sí, sí. Estaban sentaditos en una mesa ahí abajo. Ah, mesa y todo. En una mesa abajo. Estabas como Coppola, ¿en serio? Me lo imagino al trinche sentado así. No, 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 no. Al shop que lo quería. No, no, completamente perfil bajo, como siempre. Pero bueno, nada, fue la ocasión especial. ¿Te sentiste querido por la gente? Me sentí, bueno, mucha gente que me hizo mucha referencia al bite del viernes. Sí, a mí también, boludo. Mucha gente que, bueno, igual que en un bolche te dían cómo me la comí, es medio fuerte, pero... Sí, sí, sí. Así del viernes me perdí. El click bite te hizo este de... ¿Eso fue el viernes? Eso fue el viernes, el baiteo. El baiteo de... Ay, trinche, qué forro, boludo, qué angustia. Perdón, perdón a todos los corazones que se pausaron. No, me dejaste mal, boludo. Y perdón, Laura, perdón, Trin, ¿eh? Diga, diga, diga. Porque yo vi que... Salió de festa. Que también salió de festa. Yo estuve de joder. Pero yo no entendí si fue por un chidín o fue por felicidad. Sí, tampoco felicidad. Felicidad es una palabra tan grande, yo sí. Pero fue con... Fue con gan. No ganas. Fue un ganín. Fue un ganín. No, lo que pasa es que caí en cuenta ayer que era mi anteúltimo domingo libre del año. Ah, está bien, lo que pasa es porque no. O sea, mi último domingo... Quiero que sepan que la nueva cortina de la Peña dice mi nombre. ¿Qué? No, ¿en serio? Se viene Laura. Y el delicio, obviamente, también, ¿no? Con Diego y Lizy. Es una cosa así. Pero decime que es el mismo singa. No se piensa. Es la misma canción, pero le han adaptado la letra y nos nombra. Si no llamamos a Trubel. No, 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 es la misma canción. Es la misma canción. Me gusta. Con Diego y Lizy. En un momento dice... No, no lo puedo cantar porque me lo van a retar. ¿Apenita? Porque no me dejan spoilear nada. Pero tiene que salir. ¿Cuándo se va a estrenar? ¿Cuándo se estrena el programa o en la previa hora? No, no, ahora cuando sea la promo que grabamos ahora es el estreno de la canción nueva. En serio, la voy a cantar. Espectacular. Pero es la primera vez que me pasa que esté mi nombre en la apertura. Hermoso. Hermoso. ¿Lo vieron? ¿Vieron la foto de Diego en una camisa? Sí. Manga corta. Con Lizy. Clarita. Era tipo rarísimo verlo en camisa. Así es más. Nos reímos mucho en esa... Pero cuestión que el viernes a la noche tuve el cumpleaños de mi amigo Pampito. 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 ¿Cómo el viernes a Pampito? Así que... ¿Cómo estuvo de notas el cumpleaños? Breadcock. De notas de canjes Pampito. Por supuesto, hubo notas. Hubo notas. ¿Quién estaba? ¿Estabas socios? No, no, no. Por supuesto no iba... Como que Pampito va evolucionando. Va creciendo, va mejorando. Pero se mantienen las bases. Yo ya le conté el histórico del día que se hizo en el Zoom de la casa de Guido Záfora. Sí. Y uno salía del ascensor, entraba al Zoom y te recibía un camarógrafo para hacerte una nota. Alucinante. Tremenda. Cosa insólita. Acá no, pero acá sí estaban las personas que hacen las redes del lugar. Las redes del lugar donde se festejó el cumpleaños. No, no, no. Que te hacían entrevistas también. No, sí, sí le preguntaron. Hay que hacer un ping pong con Laura Bufay. Sí, me preguntaron algún secreto, alguna cosa de Pampito. Ah. Sí. Y hay que mandarlo al frente ahí. Lo mandé al frente y después, pobre, la chica debe ser que estaba un poco nerviosa, me hizo una pregunta y se olvidó de la pregunta en el medio de la pregunta. No. No. ¿Mientras te la hacía? Sí. Y se acabó de nuevo. Sí. Eso suele pasar, es fuerte. Yo le dije, vamos de nuevo. Me dijo, no, no hace falta. Bueno, le dije. Chao. Como que quedó ahí, quedó rara la nota. Pero di un par de notas. Bueno, había que sacarse fotos con cada elemento de la fiesta. ¿Qué sería el elemento? Y la barra. El hitter. El banner donde dice el nombre del lugar. Había fotógrafos de todos modos. Y eso, vos ya lo sabés, no es que Pampito te dice, che, me hacés la gauchada y te... No, 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 sí, sí, te dicen, dale, vení que hay que pagar el cumpleaños, te dicen. Y entonces uno va y hace la foto. Un capo, papito. Tuvimos suerte que en un momento cayó Juli Poggio. Claro. Al cumpleaños, que no era el cumpleaños, pero justo estaba por ahí en el lugar. La vieron para la parra también. Vio un VIP y se mandó. Faltaban stories. Pará, no entiendo, eso era en un boliche, era en un salón, ¿dónde? Era en una casa. Ahí en Palermo están los arcos. En The Bad. En el distrito. Sí, sí. ¿Y qué? No, 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 donde están los boliches, que viste que hay una heladería, el gimnasio. Ah, perfecto. ¿Y en un boliche de esos? En un boliche de esos. ¿Tipo mamá? Sí, ahí. En The Bad. En The Bad. En The Bad. Y claro, como que hay como un... ¿Eso fue el viernes? Eso fue el viernes, claro. Y vio un VIP y entró. Ella dice, VIP, soy yo. Y entró. Pero no, era un cumpleaños. Igual la mejor, obviamente, la recibimos. Y eso estuvo bien porque hubo un montón de fotos con Juli Poggio que valen mucho más que la de cualquiera de nosotros. Así que sirvió también la presencia de Juli Poggio. No te puedo dejar de mirar la mano. ¿Qué tenés? No, es que esta es la segunda parte de la noche. Oh, y no sé qué es. Tienes como si fuese una corona tatuada. Ay, no, 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 no. Porque, bueno, esto fue el viernes. Qué salido. Que lo que me pasó fue, me pasó una cosa tremenda. ¿Qué? Yo ya en el momento tuve mucho sueño, me empecé a dar mi parada. Terminaba ahí, ¿no? No, no, o querían boliche. No, no, terminó ahí. Va, yo por lo menos, nunca ni sugerí. Bueno, la vuelta fue polémica. Johnny no lo sabe. Claro. Te clavaste hora y pico. Eso le quería contar. Volvió con toda la gente de María Becerra del recital y se clavó hora y media arriba de un... De un auto de aplicación. Auto de aplicación y se terminó bajando y caminó. No, y encima me bajé y tuve que caminar. Y sí, está bien igual, es lo mejor que podés. Fue tremendo. Porque encima el... ¿A esa hora qué hora era, ponele? Y ya, yo me había ido dos y pico, pero estuve en el auto ese como hasta las tres y pico. Pero contá por qué te bajaste, porque ni siquiera fue porque fuiste empático con el... Yo estaba tirado en el auto de aplicación medio así, eran las tres de la mañana y posta no... Como el recital de María el viernes se demoró dos horas. Claro. Justo salí yo en el momento en el que salía toda la gente, toda. Entonces estábamos como adentro del túnel de libertador, embotellado, no nos podíamos mover, pero de verdad quietos. O sea, totalmente quietos. Y yo estaba así atrás, viste, como tirado medio dormido, y veía que el flaco, el que manejaba, estaba chatiendo con una chica. Como que no llegaba. Yo le pispiaba, viste. Y pará, y el coso decía, 10 minutos, 20, 40. Claro, cada vez era peor. La llegada cada vez era peor. Y bueno, nada, me sentí empatía por ese pobre hombre que le ponía a la chica, ya llego, ya llego, lo que pasa es que estoy en un embotellamiento, viste. Y el pibe le explicaba que no estaba llegando. Entonces le dije, bueno, pará, da la vuelta. O sea, da la vuelta en U, así él se podía escapar del libertador para el otro lado. Y me bajé y tuve que caminar como cinco cuadras. O sea, no estaban adentro del túnel. Ya en ese momento no, pero cuando, o sea, antes sí. Así que nada, tuve que llegar a mi casa como a las cuatro de la mañana, pero en realidad me fui del cumpleaños a las dos. Pero permitiste que una cita ocurra. Permití que una cita ocurra. Fuiste cupido. O por ahí ella le quería cortar. También, bueno, pero se juntaron. Qué lindo hubiese sido igual que le tirés un comentario como antes de bajarte como... Éxitos, papá. Éxitos, papu. Enterrar la batateira. Sí, ponía mi vieja. Qué sé yo, no sé. Y después el sábado tenía para, entrás para ver a María Becerra, que estuvo muy bueno, la verdad, es impresionante. Estuvo muy bueno el show, muy, muy bueno. Ella es muy, muy crack, muy crack, muy crack. Y fui con Ima. Fuimos con Ima. Y después Ima tenía un cumpleaños en la terraza de la marca de ropa que lo viste a él. Sí. Y te ponían este sellito cuando entrabas. Ah, por eso la... Yo le dije, hace falta el sellito. Sí, sí. Yo voy a entrar, voy a salir. No voy a entrar nunca más. Sí, sí. Como esto para decir... Nada, igual ponételo. Bueno, dale, pum. Me lo puse. Y ahí estuvimos ahí tipo un ratito y después nos fuimos a la Breche. O sea, hice tres cosas el sábado. No lo puedo creer. Increíble. Y el sábado durante el día, ¿descansaste? Chicos, perdón, la Breche, ¿cómo estuvo? Bien. No, pero... Como que fui, pero no fui. O sea, como que me quedé... Interesante concepto ese. Me quedé ahí en el escenario y no sé, me decían, ¿a quién te encontraste? A nadie. ¿A quién viste? A nadie. Como que estuve ahí con un ratito y me fui. Al ratito me fui. Y, ¿ok? Fue solo como poner bandera. Un chuki-chuki. Un chuki-chuki. Fui ahí y me volví. ¿Fue ahí en Jeva? Fue ahí en Jeva, sí. ¿Mucha gente? Sí, sí, mucha gente. Nosotros llegamos temprano igual porque Ima tenía que ir a... Muy linda la noche el sábado. Ideal. Ima fue a trabajar. Ima fue a hacer unas historias. Ah. Bueno, acompañado, lo acompañaste a todos lados. No, yo lo hice de filmmaker. ¿Le hiciste de filmmaker, de compañero, porque también fuiste a la marca de ropa, todo? Sí, sí, sí. Soy compañero. Pero bueno, no sé, me pintó. Y, no, pero durante el día había hecho cosas. Había ido al veterinario con Ala, que ya es una rutina semanal. Y había tenido que grabar unas cosas también que tenía que grabar. Y después me fui a lo de María, así que estuve... Bueno, bien. Y el domingo tuve... Ah, lo de María Becerra también fuiste. A lo de María también fui, claro. Y el domingo también te hacían tus planes. El domingo no, fui a lo de mis tíos, ya no es más lo de mi abuela, a lo de mis tíos en Lugano. Y después recibí a ustedes en casa. Que lo más duro el fin de semana fue limpiar mi casa. Para que vengan ustedes. Ordené todo. ¿Era tan fuerte? Pasé el trapo. Nada, estaba re bien la casa. Te tiré un poquito el infardo, ¿no? ¿Qué? Como que dije tipo... Porque pusimos en el grupo, che, ¿dónde nos juntamos? ¿Dónde nos juntamos? Y yo dije, en tu casa, Die. Ah, sí. No, pero a mí me gusta que vengan a mi casa. Porque es verdad que Die es el que... Siempre vamos a la casa de él, pero porque ayer íbamos a ver el Rex y es el que tiene la tele más grande. Sí. Y era como entre tu sillón y tu tele. O sea, que la tiene más grande. De silo sin tele y a mí me... Y... Quiero escuchar cómo se siente. Y él dijo, yo no tengo drama, pero tengo que limpiar antes. No, chico. No pasa nada, y anda a limpiar. Sí, me mandaron a limpiar. Y bueno, limpié. Yo quiero ver, ¿podemos ir pidiendo fotos en Twitter de la gente del fin de semana? Porque si nosotros tuvimos un fin de semana locado, todos, evidentemente algo pasó. Algo pasó. Porque el turro también salió como un loquito. ¿A dónde fuiste tú, Ted? Sí, sí. El viernes tuvimos con Tati el cumple de Momi. Mirá. Sí, pero es que lo que vimos en historias puede ser que haya sido como muy casero, divertido, pero casero. Yo voy a hablar bien después de sobre eso. Nadie dice nada porque... Pero la palabra que lo resume es un toque cringe. ¡Uy! No, te escupí. Uy, bueno. Me encanta el resumen, voy a dar un par de ti. ¿Para qué? Lo que se vio en historias es viendo el... Lo que se vio en historias es un poco... Era una... Sí, una de la tía de sila. Más carnaval del Carioca, ¿no? Estamos hablando de trencito, de puente, de... Claro, y terminaba ahí, ¿no es qué? Tres ataques de pánico tuviste. En un momento el turro dijo, ya no queda ninguna secuencia por hacer. Secuencia. El trencito que levantás así pasa por abajo. Claro. Bien carnaval Carioca de Casorio. Creo que la única que no hicimos fue el meñadito. O sea, fue la única que... Ah, bueno, pero no, eso va a ser... Esperá, por favor, al Twitter, con el hashtag antes que nadie, quiero fotos de fin de semana. Fotos de fin de semana, lo más bizarra que se pueda. Por favor, ¿eh? Vayan mandando y la vamos a ir mirando desde acá. Voy a ir duplicando desde el teléfono. Por ahí alguien que se cruzó con él, con alguno de los chicos... Si alguno grabó... Bueno, por ejemplo, hay un video que yo sé que estuvo circulando. No, circulando, no, solamente me llegó a mí porque estaba etiquetado. Pero donde estaba, tipo, desde abajo del escenario, nos grabaron en la brecha, ¿entendés? O sea, puede ser fotos de ustedes el fin de semana o si encontraron, por ejemplo, al trinche en banana. Yo si soy un bananero y lo veo al trinche, saco una foto. Si en los ojos, si en la cara haces algo muy fumado, no la suban, por la duda, ¿no? Pero bueno, eso no les obliga. Sí, sí. Cuídelo. No demos idea. Al nene. Por favor, fijémonos en Twitter así a ver que nos vaya mandando fotos del fin de semana mientras vamos charlando nosotros, mientras vamos revisando. Yo puedo decir algo que me pasó. Sí, claro. Me dio un poco de tristeza, más allá de que la edad ya sabemos que la tenemos. ¿La edad? Sí, sí, ya estamos contentos. El tema de resaca... Ok. Me angustió un poco. ¿Cuándo tuviste resaca? No, pero ¿sabes por qué? Tomé cerveza, cosa que yo por ahí no estoy tan acostumbrada. ¿Qué pinamar le dabas? Más al vinito. Sí, pero ¿te acordás que una vez pediste comprar cerveza y a mí me llamó la atención? A mí me encanta la cerveza. Y ahí descubrí eso. Pero es verdad que me tomo una, no me tomo tres. No. Y me habré tomado tres y al otro día era como si yo... ¿Tuviste eso? ¿Pero dónde? ¿Qué día? El viernes. ¿Qué hiciste el viernes? Tuve el evento... Ah, tuviste el famoso evento. Ahí va. ¿Cuánta gente convocada para el evento? Mucha gente. Sí, sí, sí. Era una cena. Y claro, cerveza. Entonces uno tomaba cerveza. Más allá de que es muy rica, yo no estaba tan acostumbrada a tomar... En tanta cantidad. Bueno, sí. Y al otro día, ¿no sabés cómo me levanté? Como si me hubiese golpeado fuerte la cabeza. Te lo juro por Dios. Es el pan líquido, eso es lo que usted dice. Porque es levadura. Claro, es levadura. Sí, total. Se va a agarrarse una panera, licuarla y mandársela en la cara. Qué rica la birrita fría, ¿eh? Qué rica la birrita fría, ¿eh? De las cosas que más extraño. Claro, vos no podés. No, yo tomo las que son sin tag, pero... ¿Y cuáles son las que...? ¿Hay buenas sin tag? Bueno. En eso están. Hay cositas, en eso están. Pero, por ejemplo, cuando te vas a otros países... Claro, hay. En Uruguay, por ejemplo, está tipo... La que fuiste vos, ahí no me sale el nombre. La Estela está en... Pensé que es Nati. No. Están en la versión sin tag. Sin gluten. Pero todavía acá no llegaron. O por lo menos yo no las vi. ¿Y el sábado también saliste? No, el sábado tuve un cumple en la noche. Ah, de tu amiga, que ibas a ir a las seis de la tarde. Sí, que fui a las siete y media. Bien. ¿Tuvo bien? Y fue, sí. Pero me acosté tipo dos. Ok. Venía de acostarme también bastante tarde el viernes. El sábado, por suerte, relajé en casa. Como que no es que tuve mucho plan, pero la noche fue de siete a una y pico. Aparte ya tiene una terraza muy grande y el día estaba como muy lindo para estar afuera. ¿Viste? El sábado estuvo muy... Sí, el sábado espectacular, eh. El sábado no se da ni calor ni frío. Estaba como impecable. Y ayer también estuvo divino. Ayer hizo un poco más de calor, pero estuvo lindo. Ayer hizo calor, ayer hizo calor. Mirá, acá empiezan a mandar la gente fotos del fin de semana, eh. Lourdes manda fotos con los chicos entre nosotros, con Mateo Guasconi. ¿De Jodita? Sí, 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 de Jodita. Fue una gran María Becerra también, creo. Quiero que se junten un poquito más, así mostramos varios. Mirá. Ah, acá metió un dump. Mucho evento musical. Estuvo el viernes Milo Jota, ¿no? Ah, mi amigo. Tuvo Milo Jota, sí. María Becerra viernes y sábado. Milo Jota, el sábado hubo sin sandalias. Hubo más. ¿Hubo qué? No, digo Milo Jota el viernes y sin sandalias de sábado. Está bien. Sí, hubo muchos recitales este fin de semana. Muy bien. ¿Alguno más que metió Jodita? Bueno, Gaspi, vos lo descuento, obviamente. Yo fui al teatro. Fuimos a La Polenta. Fuiste a La Polenta. Ah, fuiste a La Polenta. Con Ángel. Ángel, tú. Pero para, lo de... Ah, claro, vos fuiste el viernes. O sea, vos metiste viernes-sábado, Gaspi. Es bueno. Qué fuerte. Sí. Volvió. Todos metimos viernes-sábado. Claro, porque... No, dejó. Se cae sobre mí todo si hicieron una K-dobleta. Yo el sábado cené con amigos, pero terminó tranquilo. No, no es lo mismo un boliche que un cumpleaños. El señor metió Manomar y Bresch. Yo metí viernes y sábado. Claro. Y casi me hacen Bresch Polenta. Bueno. Que yo ya le dije, no, chicos, dejen de abusar de mí. O sea, tampoco me exageren. Era demasiado. Tampoco la pelotudez. A ver la gente del otro lado el fin de semana, hashtag antes que nadie. Mirá, hay gente que estuvo de pícnica la noche. Ah, en Mendoza, con vino en la mano. Mirá, qué bien. Qué rico. Gente que está en Virginia, USA. Mirá, tranqui, mi fin de... Mirá, mirá, qué hacen. En competencia de colocar preservación. Guarda que si se... Debe ser una fiesta de... Puede pasar eso. Son pegas solteras. Son pegas solteras. Son pegas solteras. No, pero si ni se ve. Son naranjitas, no pasa nada. Mirá, ahí está el picnic Santa... El mendocino que les decía. Linda. Mirá, el de remera blanca tiene un vinito ahí, un blanquito, ¿viste? No, un rosadito. Un rosé. A ponerse repelente, por favor. Con un rosé. Ah, sí, posta, pónganse repelente. Sí, guau. Controlada, guau. Controlada fuerte, ¿eh? No, no entiendo. ¿En un picnic con copas? Se fueron muy equipados. Bueno, bueno. Está re lindo. No, pero no, no. Muy bien. Está armadito. Ves que atrás hay uno con silla, una silla. Ves que hay una... Igual es Mendoza. Siento que en Mendoza hay vino en todos lados. Sí, es verdad. ¿No? Es verdad, donde sea. Llegás a un picnic y te venden vino. A ver, a ver, ¿qué más? Detesto los anuncios esos de... Un poquito en Virginia. Ah, mirá, hicimos picnic. Te hicieron picnic también en Virginia. En un farmer's box. Lindo sintético ese, ¿eh? Má, má. Vos decís que sí, re sintético, ¿no? Sí, más re sintético. Sí, más re sintético. Ayer tratando de planchar. Ah, mirá. Con mi amigo asistente, el gatito. Es verdad que los fines de semana a veces haces lo que no tenés tiempo durante la semana. Bueno. Mirá, mirá, ahí metió un damp. Mirá, entró el damp. Mirá el damp. Todo es bueno. ¿Qué pasó con Mau? Uy, ¿qué pasó? Ay, bueno. ¿Qué pasó? Uy, pasó por el hospital. Un poco de todo. Accidentado. Está bien, mirá. Tiene a una persona que quiere, una bruta cízar ahí. Un vecino. Un vecino. Un vecino. Y un rigor. No, ¿qué dice ahí? Rigolche. Rigolche. No sé qué carajo dice ahí. Pero está bien pobre. Le mandó un beso. A veces mejores. A la señora que estuvo ahí en el hospital. Hashtag antes que nadie. Vamos a seguir viendo las historias del fin de... ¿Cómo fue Maui el fin de...? Bien, bien. Maui bárbaro. No, eh... Nosotros como el orto, pero Maui... No, no, re bien. O sea, como que, bueno, nos estamos adaptando. De repente estoy durmiendo, me salta, quiere jugar a las 4 de la mañana, me empieza a morder la mano. Valtas, sacame al gato. Mamá, quiero dormir. Yo estoy pues, bueno, pero vos no querías un gato. Movedizo. Claro. Pero bien, ahí adaptándonos. ¿Qué onda el tema del crecimiento del gatito? ¿Cómo es el tamaño máximo que va a tener? ¿Es un misterio? ¿Es paulatino? ¿Cada cuánto crees? ¿En cuántos meses? Justo ayer me dijo... ¿Sabes qué, Trin? Justo ayer mi prima... Ayer tuve el cumpleaños de mi sobrina, de Sati. ¿Cómo se llama? Sati. Ay, me gusta. Dos años. ¿Con S? Sí, S-A-T-I. Un lindo nombre. Y me dice mi hermana, la mamá de ella, que es bastante gatera, tiene... Igual que Jero. Arre que se me ha metido a Jero. Sí, es mi bebé. Me dijo que a los seis meses... O mi prima, fue bueno. Que ya los gatos tienen el tamaño como... Este, el que van a tener para toda la vida. El que van a tener. Es así, Ángel y Turri, ustedes que son gateros. A los más o menos seis meses el gato ya está en el tamaño adulto, digamos. Es el momento en donde se lo pueden castrar. Ya es como... Ah, como que ya es grande. Es el bar mitzvah. Pero sí, calculo que es alrededor de ese tiempo. Porque el perro, ¿cuánto es más o menos? ¿Un año? ¿Qué? ¿De cachorro o un año? ¿De crece? Sí, más o menos, sí. Un año de cachorro, sí. Más de diez meses. Claro, vos pensás que Maui tiene casi un mes... Cuarenta y cinco días, un mes y medio. Un mes y Maui. O sea, en tres meses ya va a estar en su tamaño. Sí, ya va a estar en su tamaño el Mauicito. Ahí ya va a estar para adoptar. Sí, ahí ya va a estar para que deje de estar en su casita de tránsito y consiga un hogar definitivo. A ver, ustedes del otro lado, fotos del fin de semana, en un ratito las efemérides, en un ratito gran invitada. Una amiga de Joji viene hoy. A ver, ustedes, el fin del fin de alocado. Hay mucho fin de alocado y hay mucho fin de tranquilo, ¿eh? Un poco de todo. Mucha gente dice que no tiene fin de alocado. Che, pero fue luna llena este fin de la luna llena, pasan cosas. Como que exacerba lo bueno y lo malo. La luna, che. Mirá, a ver, che, ¿cuánta publicidad hay ahora en X, viste? No, es que Elon Musk tocó la Ferrari. Insoportable, boludo. Hay un montón de publicidad y una cantidad absurda de porno. Y no lo estoy diciendo en chiste, lo digo totalmente en serio. Entran a cualquier tuit, vean en respuestas ocultas, hay un video de gente cogiendo. Sí, sí, sí. Respeto de porno, ¿eh? Se fue la mierda. Se fue la mierda, boludo. Elon Musk está completamente pajerto. Rompió Twitter, rompió Twitter, boludo. Y el choco de Ferrari. Estamos queriendo ver cada dos tuitas y tres publicidades, imposible. No, totalmente. Insólito. Tiene un montón de bots, lleno de bots. A ver, pon un poquito, pon un poquito. Chocaste la Ferrari, máquina. Pon un poquito de publicidad entre la gente, a ver. Ahí está. Y sí, boludo, porque es increíble. No, repito. No tiene más publicidad que tweets. Ahí está, mirá. Mi fin de con esta belleza. Bebé, hermoso. Pachero el niño. Lo empecé y lo cerré así, mirá. Qué rico el fernet. Poquita. Todo el fin de fernet tuve. Uy, qué lindo. Un mixto salió, son todas chicas. No, mixtos, mixtitos. Mirá, ahí va. Muy bien. Mixteiro. Sí, 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 sí. Muy bien. Hermoso. Qué lindo meter esos partiditos de fin de semana. Mirá, dice, mañana... ¿Mañana defiendo mi tesis? Vamos, deféndela con todas. Muy bien. Ahí está. Deféndelo con todas. ¿Defendieron tesis alguna vez? Sí. ¿Y de qué fue, Trin, te acordás? Era para la orientación de medios digitales, una serie web. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Y cuánto te fue? Bien, me sacó un 10. ¡Epa! ¡Guau! ¿Tati? Mi tesis era... Título y nota. ¿Qué? Título y nota. Nota, creo que un 8. Ay, creo que un 8. Y mi tesis era una app para tipo... Parecía Waze, pero distinta. Ok. Un GPS. O sea, tipo como Waze, pero sin éxito, digamos. No, pero era como una app para... Como Waze sin usuarios. No, no, pero en la que vos podías, por ejemplo, subir fotos. Era cooperativa y subías fotos de ponerle lo que estaba pasando en la ciudad. Muy bueno. Y conocía gente a través... De ahí salió cómo está la pana americana, Tati. Era como Waze y Tinder. Era como un Waze y Tinder y Twitter unido. ¡Guau! Tati, es visionaria. Nada, quedó ahí en un cuadernito. Y desarrollala. Patentala. Gnews se llamaba. ¿Cómo? Gnews. ¿De Gisela? Gnews. No me acuerdo. ¿Ella, noticias? No, no, de G. De G. Ah, pensé de Gisela. De Gisela. De Gisela. No, no me acuerdo por qué. De Gisela. Gnews. Por GPS. Sí, algo así. Claro. ¿Ustedes son de los que colaboran con el GPS? Tipo, hay un auto frenado. Re colaboro. Jero recolabora. Y yo digo, sigue ahí. No está más. ¿Viste? Tipo, el GPS es como que te pregunta. Sí, te pide ayuda. O no sé, de repente ves un choque y pones choque en no sé dos. Y tenés que avisar, como alertar. Sí. Claro. Bueno, gracias a la gente que lo hace. Porque gracias a esas personas sabemos cuánto tráfico hay. Es una comunidad. Es una red social, de hecho. Claro. En tu app. Desarrollemos tu app, boludo. Mirá si la pegás. Te hacés rica. Ay, yo la dije, me la van a robar. Sí, olvidate. Sí, sí. Ya la están patentando. Ya, Galperín frenó todas las reuniones que tenía hoy para... ¿Quién más tenía tesis vos? Yo también. ¿Qué hiciste? Yo le hice la comunicación a una... Seguro es red social esta. Sí, obvio. No te digo. Le hice la comunicación a una ONG que trabaja con padres que están esperando chicos para adoptar. Ok, perfecto. Familias que están esperando adopción. Bien. ¿Y vos, Gaspi? Tuve que hacer el piloto de un programa de una serie de música. Y después un programa de radio los dos. Y después tenía que defender el proyecto y todo eso. Espectacular. Chamuyo. Espectacular. Perfecto. Bien. ¿Cómo chamuyo, amigo? No, Gaspi. No te tiras abajo. ¿Y fue lo más difícil de la carrera? ¿Defender la tesis o no? Y con esa estás el último año, al menos. Claro, estás como a full el último año con eso. No, no. No te vas a hacer la tesis. Porque ya si terminaste de cursar y te quedas solo la tesis... Que tenés lo que salga. Hay gente que patea la tesis. Que decís, tipo, no me recibí. Y hace cuatro años que debo la tesis, decís. Y está el que te... Los profes que son como asistentes de tesis o ayudantes de tesis. ¿Y cuánto humo se le pone al cuaderno? Todo. Digamos, a lo que se presenta. Yo me acuerdo que tiene una bocha de humo. Son cuatro páginas de presentación. Sí, mal, sí, sí. Hay que llenar. Yo imprimí a color todo. Si ustedes fueran profesores, ahí es donde preferirían una tesis que tenga. La duración que necesita, pero que esté bien hecha. O una tesis toda llena de firuletes, de ornamenta, presentación, fotos. ¿Sí? Sí, para mí sí. Sí, pero vos te das cuenta cuando hay relleno. Te das cuenta. Sos profesor y decís, bueno, hoy voy a explicar todo lo que sería el universo de las aplicaciones de redes sociales. Hay aplicaciones, ¿entendés cómo que hacés toda esa enumeración? Y ahí para mí ya pierde. Bueno, pero también por ahí te sirve para soltarte, ¿viste? Como empezar a hablar y a dar vueltas para empezar. Porque también debés estar así en la tesis, tipo, vengo a presentar mi proyecto. Y estás medio Rottweiler de los nervios. Yo escribí mi libro de tesis de arquitectura con ChatGPT. Tengo que empezar mi segundo capítulo de mi tesis. Me muero cuando tenga que hacer la tesis de ingeniera electrónica. Es verdad, en mi época no había ChatGPT para hacerla. Claro. ¿Qué pasa, Gaspi? No, que ponés, en mi caso tenía que presentar el, digamos, el piloto, o sea, el video. Y después el audio para lo que era el programa de radio. Y después una carpeta con toda la data. Y era así, ya te estoy presentando el proyecto que lo estás viendo y te lo puedo defender yo. Claro, para qué me da la parte técnica, ¿no? No, y todo. ¿Por qué llegué? Sí. El marco teórico está bien. El marco teórico. Igual siento como que si no, que si la haces con ChatGPT, después para defenderla. Es re difícil porque es algo que lo hizo todo el chat. Como que si vos la haces más o menos en el proceso, cuando uno defiende algo que escribió, que pensó, que se yo, tiene más herramientas. Para mí tenés que decir, mira, desarrollé un programa que es un chat donde vos le podés preguntar lo que quieras sobre mi tesis. Y responde el chat. A ver, Leuco, contésteme. No, preguntar al ChatGPT. Es como cuando tenés que defender algo, un trabajo práctico que lo hizo tu compañera. Ah, sí. Yo no hice esa parte. Y mirá, muy rico. Y no hiciste ninguna. Mentí, menos menos. Y la profe dice, tu nombre está al final, amigo. Sí, sí, sí. Y ya me dice, ahí te das cuenta que sos el que no hizo nada. Pero cuando estuviste un año, va, no sé, le dedicaste tanto, le tenés que defender, es tipo, preguntame lo que quieras. Lo todo, pregúntame. Todo, pregúntame. Y está bueno también. Es verdad. Es verdad. Quiero que nos manden audio sobre sus tesis. A ver qué onda. Si están en esa, si ya la terminaron, si están en el proceso. Si necesitan una idea, un cambio de foco, un cambio de rumbo. Y a veces por ahí te atorás, viste, que estás tipo... Estoy seguro que la mayoría del público está o estuvo hace poco con tesis o con quilombo con la tesis o sufriendo con la tesis. Ahora, si vos ves que como profesor alguien le pone todo. No tiene una buena performance, pero le pone todo. Vos ves que se dedicó, que estuvo un tiempo... O sea, ¿cómo desaprobás una tesis como profesor? Porque tiene que estar... Yo creo que, no lo sé, pero me parece que es medio difícil desaprobarla porque es como que tenés un transcurso durante todo un año, durante todo un cuatrimestre. Y si llegás a defenderla es porque esa tesis está bien. Exacto. Defenderla va después de la aprobación. En todo caso, te pueden decir que cuando la presentaste oralmente no es tu fuerte, pero para presentarla y defenderla es porque ya está... Ya está aprobada. Ya está aprobada. Defendés y ya está aprobada. Exacto. Bueno, lo voy a revir. Mica, ahora estoy haciendo la tesis y con el profesor que la estoy haciendo es el mismo que se la voy a tener que defender a fin de año. Claro, como que estás hablando todo con él. Entonces, tengo taller de tesis con el profesor que me la va a tomar. Entonces, como que lo vas armando en conjunto. Claro. Si te preguntas algo que nunca hablaste un martes y decís, voy a decir, no me queme. Che, mucha gente con miedo por la tesis que le está haciendo, que tiene miedo, que está sufriendo. Mirá, mirá, mirá. O sea, que es peor entregar la tesis que defenderla. Y sí, sí, sí. Ah, pensé que era mejor defenderla. Claro, como que si la defendés es porque ya la... No sabía eso. Lo peor es el principio, los primeros pasos. No, o sea, ¿de qué vas a ir? Eso, eso es terrible. A mí me rebotaron como, tenía una idea al principio y fue como, ok, esto voy a hacer este. No sé si es por acá y fue como, uy, arrancar de nuevo. Claro, pero además es re subjetivo eso. Sí. No, y por ahí vos pensaste un montón la re idea y la llevaste y dicen... No es por acá. No es por acá. Y vos decís... ¿Por dónde es? La concha viene de tu madre. No, no, boludo. Acá dice, casi me muero en la defensa. Dice Oriana1156. Dice, casi me muero en la defensa, pero cuando te dicen, felicitaciones, doctor. Es lo más hermoso del mundo. Ya que te digan, doctor, es como... Hermoso. ¿De qué va tu tesi, Turro? Es una serie de cuatro capítulos. Hermoso. Que la tenemos que grabar, guionar y todo. Espectacular. ¿Es en grupo, entonces? Es en grupo. Es un grupo de 15 personas. Ah, son bocha. Pero porque hay que hacer todo. O sea, todos nosotros. Claro, toda la producción. ¿Y vos qué rol tenés? ¿Se dividen? ¿Vos sos productor, director? Yo elegí iluminación, pero porque no podía hacer producción porque no tengo tiempo, básicamente. Pero yo fui de los que guionaron al principio también. Entonces es como todos hacemos medio todo. Exacto. Y después se presenta eso. ¿Se ve? ¿O no? Se ve. Sí, sí, sí. Y después la podemos ver acá. Yo he visto ese tipo de producción. Está muy lindo. Está bueno. ¿Cuándo la presentás, Turri? Y en diciembre, creo. Ah, ok. Tenés todo el año. Bien. Vayamos mechando fotitos de Twitter con la gente que estuvo fin de semana loco y audio con la gente que estudia y tiene tesis. Entonces capaz vemos una foto de alguien tomando falope y después un PDF. Exactamente. Para abarcar con las normas. No, no, no. Tesis por audio. Tesis por audio. Al 1154-740668. Y por Twitter, fotitos del fin. Te vayamos viendo. A ver, porque están llegando un montón. Vayamos scrolleando. ¿Será algunos? Ah, está ahí trabadito el teléfono. Bueno, mostremos Twitter. Mostremos Twitter. Twitter. ¿Habrá alguno que haya mandado las dos cosas? Joda el fin de y tesis. Odio. Y haya dicho, bueno, salgo el fin de porque estoy preparando la tesis. Salgo el viernes y estudio sábado y domingo. Sí. ¿No? Está bien. Es un buen mix. Sí, para mí si tenés que estudiar sábado no salís. Mirá, el fin de full trabajo. Mirá, justo. Empezó mi cumpleaños. Trabajó 11 horas. Ay. Empezó la primavera en España. Ahí está. Mirá, mirá. Claro, acá lo toño. Está en España. Muy bien. Llegué a los 29. Y orgullosa de ser una señora. A ver, sigamos bajando. ¿Quién lo tiene al celu? Ahí va. Qué linda muchacha. Este, mirá. Este, mirá. El fin estuvo movido, paseando por Villa Carlos Paz. Dice Manuel. Linda. Charlie Peace. Bien, bien, no. Esa no. Charlie Peace. Ay, mirá. Ay, mirá. A ver, a ver, para su bautismo. ¿Esa es público o es verdadera? No, 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 no. ¿Qué es el día? Maldito ese, por favor. Qué grande. A ver, seguí bajando. Se le complicó el teléfono. Ahí va, pará, pará, pará. Mirá, mirá. A mi hijo mayor, pero mirá, se trajo práctico el día de la memoria. Ah, mirá, el día de la memoria. Ayer fue el 24 de marzo. Sí, sí, sí. Mi amor. Guau. Las Fuerzas Armadas. Che, muy bien el pibe lo que pone, ¿no? Viste cómo te ponían el bien con la... Pongan el like al vivo. Muy bien, dicen por acá abajo. Seguimos bajando hasta de publi. Fin de tranqui en Mendoza. Mirá lo que es ese perrito. Uy, matecito. Ese momento del mate previo y el asadito. Qué rico. Está prendiendo el fueguito. Ay, qué momento. Acá la que patea la tesis hace cuatro años. Este año a ver si termino. Vamos, Cintia, con la tesis. Dale, Cintia. A la concha. No tengo foto de mi finde porque me la pasé en cama con dengue. Abrazo, Agustín. Vamos, vamos, mejore, mejore. Dale que salimos. Buen día, chicos. Fin de cansador. Sábado en mi cumpleaños de 29. Otra más de 29. Sí. Ya me siento un poco vieja. El domingo, baby shower del segundo sobri. Muy esperado. Ya que pensamos que no iban a tener nunca un bebé después de ese año de pareja, apareció. Saludos para todos. Mirá, apareció el baby shower. ¿Qué opinan del baby shower? Lo detesto. Yo ayer tuve cumpleaños de un año de mi sobrina y también es delicado. Es difícil el baby shower. Los cumpleaños de los más delicados. O sea, yo trataría de encontrar una manera. ¿Hay que hacerlo así o así? Chicos, me acabo de pasar algo. ¿Qué? ¿No puedo creer? No, no, perdón. ¿Qué? ¿Qué pasó? Estamos hablando de la tesis. Sí. ¿Vieron cuando se conectan cosas? O sea, mi tesis era de arte ambulante, se llamaba, era de músicos callejeros. Y se me vino el recuerdo y empezó a asociar y uno de los cantantes que está en mi tesis es tu amigo, el que estuvo en vino en pintura. ¿En vino en pintura? Perdón que salte con esto, pero acufanía, pero a otro nivel. De otra época, antes de que exista Cuenes. Me acaba de mandar, ¿cómo es el apellido de Dieguito, del que cantó en coso? No, y ¿cómo que se llama? Porque se me vino la tesis mía a mi cabeza y dije, pará, uno de los chabones que cantó yo lo conozco a algún lado. Y ahí te pregunté, perdón, que cortaste, pero fue acufanía a otro nivel. Increíble que cuando lo viste en persona... Y ahora que tratamos de no la tesis fue hace 10 años. O sea, no, no. Guau. Mirá vos. ¿Y él te puntuaba o algo? No, no. Ah, era parte de ustedes. Fui a Florida, él estaba cantando y le pregunté si le podía hacer una nota. Sí. Y para la tesis. No, es que loco. Viejas al foro. Tremendo. No, no, el datazo que tiraste gaspite. No, pero está bien. Ah, es casualidad. Una acufanía, o sea. Viste que las casualidades te shockean, boludo. Sí, sí, sí. Porque además el pie no es de Mar del Plata, no, de Chapa. No, no, es de acá, de hecho empezó cantando en Florida, es de acá de Buenos Aires, pero después se fue a vivir a Mar del Plata, a Chapa. Y qué loco que lo hayas visto y no lo hayas reconocido y ahora hayas caído con lo de la tesis, boludo. Sí, con la tesis. Mirá vos, el mundo es un pañuelo, otra que Tommy Dweck. ¿Tommy era? Brian. Brian Dweck. No es más usual que... ¿De católico? No, además. No, mentira, no es de católico. No, 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 me si ibas a decir eso. No, perdón, capaz estoy fallando al respeto. A ver. Pero pensé que era como solo mujeres. Ah, ok. En realidad se suele hacer solo con mujeres. Nosotros ahora se empezaron a hacer más mixtos, pero... ¿No es el famoso té de lluvia? Sí, es el té de lluvia. El té de lluvia. Es más de mujeres. Perdón, ¿no? Yo no sé. ¿Qué es té de lluvia? Baby shower en castellano. Baby shower en castellano. Claro. ¿Cómo tú rí? A ver, audios del otro lado. ¿De baby shower? De baby shower. Vamos entre audios y fotos de Twitter, dale. Perdón, bueno. Sí, sí, sí. ¿Y qué? Yo tengo tesis, estudio medicina y lo que se hace es una prueba final obligatoria en donde tenés que atender más de 30 casos en un día y te van vigilando absolutamente todo el profesor en la facultad y en base a eso te recibís o no te recibís. Y es que medicina debe ser fuerte. Puedo preguntar, ¿puedes me parar otro tema que me interesa un segundo que no entiendo? Obvio. ¿Qué pasó en el baby shower? ¿Vos qué haces en el baby shower? Nada. En el baby shower lo que se hace es, te hacen juegos y te terminan como regalando cosas para la llegada del bebé. Porque en general... Pero es nuevo, esto es una celebración nueva. No, no es nuevo. Esto viene... Pregunta, pará que levantó la mano el alumno de Ardick. Pregunta, ¿en qué instancia del embarazo se hace el baby shower? Ya, cuando el nene está cabeciendo. Al final es, el nene ya está tuki, tuki, tuki o está tipo seis meses. No, no. Yo no sé casi de nueve. Ok, ya está igual ahí, porque estás del orto, seguro. Tipo, tenés la panza, entonces te tienen que medir la panza y decir cuánto mido ponerle, cambiar un pañal. Como que se hacen competencias y juegos entre... ¿Medio depre o...? Es medio depre, ¿no? ¿Se puede hacer un baby shower un poco más arriba? Paren, a uno de mía mía le hicimos un baby shower en un bar. Fuimos todas a un bar. Ella, pobre, ya no podía tomar por estar parazada. Pero hicimos una cosa alternativa. A mí mi familia en el bar se coparon, como que... A mí mi familia me hizo el típico baby shower. Y mis amigas nos juntamos en lo de Muni. Era una mezcolanza. No, imagínate, Muni. ¿Cayó Pepi? ¿Se acuerdan de Pepi? Sí. Mira, la que baila como una... Uh, la... Cayó última. La Crazy Pepi. Sí, era una mezcla de todas mis amigas. Éramos 15, 20, ponerle en una mesa. Y todas tipo... Y había una que le ponía muy tipo... Bueno, todas le vamos a dejar un deseo al bebé y todas tipo... Y llega Pepi y dice... Lo que te va a pasar ahora es una verga. Vas a dejar. No vas a dormir más. No coges más con tu marido. Se van a odiar. Y empieza tipo a hacer una descarga. No, no, porque... Ustedes son todas una demagoga. Están diciendo lo que ella quiere escuchar. Pero yo le voy a decir la verdad sobre la maternidad. Yo estaba así. No, es que sí. Y hizo todo un sketch como en joda, como de las cosas negativas que nadie te dice en un baby shower. Porque en un baby shower es tipo... Ay, se mene. Miramos la pancita. Sí, no sé qué. Fuerte la medición de panza. Vuelve a chupar un huevo a todo el mundo porque cuando nace el bebé no le importás más a nadie, no sé qué. Las tetas te explotan y yo todo así. No. Y Pepi hizo todo un sketch. Y fue gracioso porque estaban todas mis amigas en pedo, chupando. Y hicimos más una cena y una cosa así. Yo creo que haría eso. Como una cenita. Fue lindo, fue lindo. Pero sí medición de panza. No sé si eso, pero bueno. Pero bueno, si me quieren tener regalo, se lo organizan a la embarazada. O se tiene que ocupar la embarazada. No, la embarazada no hace nada. Llega de sorpresa. Por eso. Yo quiero algo más holgórico, tenés que pedir. Claro. Algo más arriba, algo más divertido. Yo ya les conté que lo único que fui, fui contratado. Sí, sí, me acuerdo. Igual te da ternura porque en ese momento estás resensibilizado. Brutal, brutal. A mí yo estaba resensibilizado cuando me la dieron la viva. No sabés lo sensibilizado que estaba. No, brutal, brutal. Me fui llorando todo el camino al banco. Brutal recuerdo. Sí, sí, a cobrarla. Madre tío. Pobre criatura. No, mentira. Era un baby shower famosí y tocó, tocó, tocó cobrar. Y dijo, ¿qué se le va a hacer? Espectacular. Qué genial. A ver. No pegaba nada que esté ahí en el baby shower. Sí, cómo que no. Ahora también hacen la fiesta de ver si nace con genitales femeninos o masculinos. Ah, sí, también se hace. El globo, el globo, a ver si el sexo. Pero eso es como, bueno, claro, si se hace eso no se hace el baby shower. Es lo mismo o no. No, 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 son dos cosas distintas. El baby shower es para... Pero eso es una instancia del baby shower. El baby shower existe en Estados Unidos también. Sí. O sea, pero son dos cosas distintas. Una cosa es juntarse a explotar el globo y ver si es el sexo y otra cosa es el baby shower. Pero hay mucha gente que el globo lo hace solamente con la pareja, ¿o no? O el globo, la torta, con la copa. No, 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 lo de globo es lo peor del universo. Pará, ayer en TikTok vi lo que supera todo. Lo perdí el video, no le di like. Era lo mismo del globo, pero todo un video mapping sobre la casa. O sea, hicieron ir a toda la familia a la calle y sobre la casa hicieron un video mapping. ¿Vieron cuando son las fiestas patrias en el cabello? Bueno, todo eso para decir que era nena o nene. ¿Pero cómo? ¿Qué ponían? Y eran todos imágenes de Rey León, toda una animación, todo de rosa, azul, viste, todo bien deconstruido. Era, iba rosa, azul, rosa, azul. ¿Vieron igual que hay gente que a mí eso me da como... Era un video mapping, o sea. Hay gente que es tipo, bueno, reúne a la familia y dice, vamos a ir todos a la primera ecografía a conocer el sexo y toda la familia. Toda la familia vale ecografía. Y van a ver tipo, el sexo. ¿Qué es lo que avisería de mi embarazo con ustedes seis meses? Para mí lo mejor de mi embarazo fue que sea en pandemia. ¡Uh! Que nadie pueda estar a la hospital. Literal yo creo que analizaría primero porque... Sí, hermoso, hermoso. Se llama Sex Reveal. No, y aparte te pasa que en el sanatorio que vos estás hecha mierda, ni hablar si tenés una cesárea, que es una mega operación. La gente está de tipo adelante comiéndose un asado. A ver, le da. Para, 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 para. Mirá el Sex Reveal. No, 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 no. Ah, por lo visto está de moda porque no era este. Era otra casa. Por lo visto está de moda. ¡Nueve! No midió un mapping. ¡Ocho! ¡Va la gente! ¡Duelo! Uy, pa. Así era de cinco la cuenta. Pero digo, si te pagan más, ¿eh? Así que te calmas. Por supuesto. No, y ese ahí el que está contando. ¡Tres! ¿Qué es esto pasado? A ver, a ver. Sex Reveal. Ya saben, es George. A veces pasa que no saben, ¿eh? La mayoría de veces es que no saben. Che, ya está, celeste. It's a boy. It's a boy. Listo. Ah, por medio. Medio apagado todo, ¿eh? La previa no justificó el resultado. Ellos medio como... It's a boy. El que yo vi, se veía las imágenes de Rey León. Estaba buenísimo. Este. ¿Y ahora? Igual te igual... Está re de moda esto. Pero ¿por qué de golpeo está de moda esto? No, y los invitados de ahí es un montonazo. ¡Eh! ¡Ese boy! ¡Qué bueno! Bueno, yo ya me voy también. Me voy yendo. Y en esos eventos suele haber mucha comida que nadie come. Ok, ¿cómo por ejemplo? O que están, tipo, muffins con muchos colores. De verdad. Mucha cookie. Tráeme unos triples de jamón y qué es eso. Sí, y aparte es poco deconstruido. Ahora que estamos hablando, después nace y chavo, y dices, soy... Pero sí, vos peras. Y ya. Y claro. Y es como todo tipo petejando si es varón o mujer. Ya está. Es como muy... Es rarísimo que esté de moda hoy. El sex reveal. El sex reveal. A ver audios de lo que hay. A esta altura es un quilombo esto. Bueno, yo estudié ingeniería informática en el 2021. Terminé con todas las materias. Y lo hice en los años que correspondía a todo, pero tuve un profe de tesis que me destruyó. Y todas las sesiones que teníamos terminaba llorando y me gritaba. Hasta que dije, bueno, ya está, no puedo más. Estuve dos años con la tesis ahí, con mucho miedo de arrancar. Hasta que, bueno, me iba a conseguir un trabajo en Francia, que es donde estoy ahora. Y, bueno, me puse a terminar la tesis como loca, porque era una de las cosas que me pedían. Y cambié de profe. Y para mí eso fue clave. Ay, Dios. Bien, bien, bien. Con todo el respeto del mundo, la secuencia que acabamos de vivir fue espectacular. No sé qué pasó, no sé qué pasó. No, no, pero me morí, morí. No, sex reveal, baby, pum, color, pum, it's a boy. Yo estudié ingeniería informática hace dos años. Es un milagro. Seguir al aire es un milagro. A esta altura del partido se puede creer. Está muy bien el graf. Ni idea de qué estamos hablando. Tesis, fin de baby shower. A ver. Yo estudié ingeniería informática hace 16 años, pibé. Scrolleemos Twitter y mientras scrolleemos vamos escuchando audio también. Ahí está, vamos con todo esto. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Buen día. Hola, bueno, sí, yo estudié actuario y para mí la parte de la tesis fue la más difícil. Básicamente porque, nada, durante la carrera no escribimos mucho, como que la carrera va más por otro lado y, bueno, la tesis es escribir todo, la defensa de, bueno, nada, de un proyecto y demás. Entonces es como la parte más difícil. Para mí me resultó súper, súper difícil. En su momento no estaba chache y pití, así que me costó muchísimo y la patié durante tres años la tesis hasta que finalmente me recibí. Bueno, ¿no es un delirio eso? Pero sí, fue lo más difícil también. Es un delirio, es un delirio lo común que es eso. Estás por ahí cuatro años estudiando y después tres años hasta que te animás a dar la tesis. El mismo tiempo que le llevó toda la carrera para la última tesis. Solo es cabeza, ¿eh? Solo es que no, no... Que es algo para mí con lo que te asustan desde temprano. Desde los programas de comunicación hegemónicos como este. No, pero en serio, ¿viste? Que es como, no puede ser que te demore lo mismo la tesis que la carrera. No, es que para mí vas posponiendo y en un momento se te fue de las manos. Sí, sí, sí. Que venga un audio de Baby Shower. Hola, yo fui a un Baby Shower a hacer mi tesis y la tesis era de un sex reveal. Ah, muy genia, muy genia. Unir a los tres, unir a los tres. Muy bien. Qué hija de... A ver. Chicos, sí, la tesis es un garrón, pero tenés que... Lo fundamental de la tesis es elegir al compañero, porque con mi compañero de tesis te vas a cagar a puteada, pero después tenés que ir a tomarte una birra. O sea, ahí tiene que ser una persona que cuando vos aflojés, el otro tire. Es mi recomendación mayor para hacer una tesis. Y te la dejan hacerla a dos personas. Complementario, elegir el complementario. Nosotros le avisamos a toda la familia, a todos los amigos en nuestro casamiento que estábamos embarazados de cinco meses. O sea, la gorda aguantó hasta ese día, después de ese día explotó la panza, pero hasta ese día nadie sabía que estábamos embarazados. Se puede aguantar cinco meses. Es que depende de panza y de panzas. Y el tema del plural, ¿no? Es como muy interesante. No, más que panza, a mí lo que me asusta es que no te venga por cinco meses. Eso me parece más... No, pero ella sabía. Lo avisó. Se lo avisó a los demás. Pensé que ella no sabía, boludo. Es como el programa de Discovery Home and Health, de no sabía que estaba embarazada. No sabía que estaba embarazada. Y así no sabía de pichón a tener. Cuando estaban de cinco meses. Bueno, está bien. Las primerizas dicen que la panza tarda más en salir. Sí, en los segundos, terceros embarazos te explota más de dos. Sí, la primera risa tarda también en salir. Igual vos, Miku, cuando una vez mostraste una foto, tenías una panzota al final. ¿En cuál? ¿Cuándo conté que estaba embarazada? No, 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 al final. Al final del embarazo. ¿El embarazo era una panzota, panzota? Sí. ¿O no? Sí. ¿Que mostraste las fotos o no? Por eso. Claro, la producción de fotos. Sí, no me acuerdo. O sea, como que bloqueé tipo cuánto era el tamaño, pero sí, 15 kilos más. ¿Y vos para cuando quedaste embarazada, lo dijiste al toque, esperaste los tres meses? No, 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 esperé, esperé porque lo estaba conociendo. Claro, esperé primero conocer al padre, mejor. ¿A quién se lo dijiste al toque? ¿A tu vieja o algo o cero? A mi mamá y a mi papá les conté que estaba de novia con alguien primero. Sí. No, porque era todo tipo muy pandemia, muy... Está bien, pero ¿contáste lo del embarazo o esperaste más de tres meses? No, esperé, a mamá se lo conté primera, a mamá y a Flor, y después se lo conté a mi viejo. A mi viejo me lo saqué a caminar, le dije, papá, ¿podés ir a dar una vuelta? A ver si agarremos un perro o algo que podamos salir a dar una vuelta en la pandemia, pero necesito contarte algo. Ah, hija, contame, contame. Decimos, no, no, que tengo que contarte quién es primero el padre. Claro, porque mi papá no lo conocía, Jero. Claro. Y después, ¿a tus amigos tipo pasados los tres meses? Sí, a todos pasados los tres meses. Menos a tu vieja. Menos a mi vieja y a mis hermanas. Y a tus hermanas. Está bien. Igual está bien, hay que esperar tres meses, ¿no? Sí, re, re, yo. Sí, para las dudas. Es como cada uno lo sienta. Lo que pasa es que sí, es como que después... Se lo recomiendan eso, ¿no? Y la primer, no, el scan es a los cinco meses, pero la primer ecografía importante a los tres meses, que es cuando ven que todo esté relativamente encaminado y bien, y ahí es como que te da una tranquilidad de decir, bueno, los primeros tres meses son los más... Insuridumbre pura. Sí, que puede pasar de todo, entonces tenés que cuidarte, y bueno, en general sí, se suele contar a los tres meses, pero cinco, claro, es mucho. Yo pensé que ellos no se habían enterado hasta los cinco meses. No, 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 no contaron hasta los cinco meses. A ver. Igual está bien, porque después se hace muy largo el embarazo. Nueve meses es mucho. Cuando lo contás muy pronto, y cuando los dos meses contás que estás embarazada, después tenés siete meses que estás embarazada. Los embarazos famosos que viste que te lo cuentan... Decís, todavía no lo tuvo. Al toque quedó, salen del telu y ya están contando que está embarazada. Y claro, el embarazo es larguísimo, porque son nueve meses completos, ¿viste cómo es? Sí, sí, sí. Acaba de quedar embarazada, recién le terminó adentro, lo tenemos confirmado, no lo sabe nadie, no lo sabe ni la protagonista y ya te confirman. A ver, un audio, dale. Buenas, entre los baby shower y el fin de semana y todo, yo estoy acá de nueve meses tratando de adivinar si los dolores que siento son contracciones de parto o no, porque es mi primer bebé, entonces no sé un carajo de los dolores que estoy sintiendo. Tratando de adivinar si tengo que salir al médico o no, así que deseenme suerte. Éxitos, éxitos. De no saber cuándo, hasta dónde. Qué miedo, boludo. Yo me... Nueve meses, bueno, va a estar todavía en Reini. O sea, ya vas a parir ahora. ¿Qué pasó, Diego? Acabo de escuchar una expresión que no había escuchado. ¿Qué pusieron? Y me encantó. Le acaban de glasear la dona. Ah, sí, sí. Me parece muy sutil. De Neruda. Me parece, sí, me parece una metáfora muy sutil. De Aleph de Borges. A ver, Twitter, vayamos saltando de los temas. Ya que planteamos tantos temas, vamos saltando de un tema a otro. De lo que quieren hablamos, pongan en Twitter. Tenemos tres temas muy, muy, muy definidos. Tesis, fin de y baby shower. Tesis, fin de y baby shower. Esa es la coherencia que estamos manejando. Es un tema de trap. No, es que además hay que ir y volver, porque imaginate el que pobre se levantó de la cama, subió una foto del fin de y justo pasamos a baby shower. Dice, bueno, voy a mandarle mi baby shower, pasamos a la tesis. No, claro, hay que honrar. Mirá, mi fin de de fotógrafa en la plaza. Uh, cuando jugás, cuando haces fotógrafa, mirá, mirá, mirá. Buenas fotos, ¿eh? ¿Qué? ¿Eso es un bate de béisbol? Tremendo. Ah, güey. Qué divertido el béisbol. Muy yankee eso, ¿eh? Full Ricky Ricón, ¿se acuerdan de? No, Ricky Ricón. Sí, Ricky Ricón, por supuesto. La Ricky Puglita. Mirá, el béisbol. Mirá, feliz cumplea. Ay, no. Esa foto es un foto. Sanarín, papito. Qué fotón, boludo. Tipo de concurso, mirá. Mi gato Loki, que quiere robarme el porro. Uy, bueno. Che, el gato, ojo, sacáse lo que, ¿sabés qué? Sí, hay que tener cuidado con eso. Que de Snoop Cat. Claro. Coral Ed is one. Mirá, no, no, las pulis no. A ver. El TikTok de Gaspi es este. Ah, el que quería mostrar a Gaspi. A ver. Ah, pensé que era un video mío. Este es el que dice Gaspi. Uh, Ronald Cargardo. No, ahí estaba, ahí está. No lo saquen. Monta el lunes, ¿eh? Snoop Cat. A ver, a ver. No, se fue. No lo estás compartiendo. Ángel se fue. Ah, sí. ¿Metemos playlist? Y lo arrancamos con el canto. Ay, la puta, ¿por qué se va? Hoy viene el amigo Kofi Argento. Kofi Argento. Hoy viene el Kofi Argento, ¿eh? Se fue, se fue. ¿Qué pasa? Que cada vez que le doy play se me desconecta al teléfono. Bueno, sacalo. Tampoco está tan bueno. Pero Twitter sí. Para que diga y se voy. Twitter sí. A ver. Mi film en familia, Tandil. Tandil. Mira, los tuyos. Qué lindo también. Son muy parecidos a los mí. Mi film es con estos dos porque comieron algo del jardín. Sí, son re parecidos. Así en vainala. Mirá esto. Uf. Mirá ese, mirá ese. Ay, asadazo. Asadazo. Y ahí hay unas papas, unas batatas. La trepa gorda. Uf, volvó flasheé que era tipo... Para Jonathan. Muy bien. Ahí está. Uy, ah, mirá. ¿Se encontró con Johnny? No. A respetar. No, es falso. Hola, Mica. No fue el film. Ah, ¿viste? Me parecía. Hola, Mica. No salió de la casa, claro, era imposible. No, yo sí salí de la casa. Tuve un fin de muy movido, Putin. Mirá, mi fin de fue víspera de cumple de 24 años. Mirá, a ver, bajá. Ahí está, mirá. Ah, la papada gordita. No soy quien para juzgar, pero está como con un toque de filtro, ¿no? En la foto. Ah, bueno. Esa bien. Como todos en algún momento. Bueno, bueno, no, pero... No, no, no quiero juzgar. Marizo nada, bebé. Muy filtri, muy filtri. Mirá, ¿dónde está? Uh, en el Fórmula 1 estuvo este muchacho, en el Grand Prix. Bien. Qué bien, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. F1. Estaba a punto de pasar la foto de mi fin hasta que Gaspar Vidal contó la interesantísima negra en su tesis. Qué malos. Son malos. El primero hizo de mi post. Chil, yo estuve charlando con tu amigo Santi García. Ah, ahora me contás. ¿Te mandó una foto? Me mandó fotos. Pasan dos, amigo. Nos hicimos una foto. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, el tatu. Ruteando con un salchicha gordo bachicha. ¿Cuál, gordi? El del brazo, mucho más ancho. Pero miren el salchichita. Paren, 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 paren. No, no, miren esa chichita metida en el medio. Ah, yo me sé que acabas de su compañera de... No, miren el salchichín. Y bueno, claro, como que estaban jodiendo, ¿entendés? No había visto el rope ahí en medio. Con la jabre usa de salchicha bachicha. No. Ahí está la fotógrafa. Otro salchichín. Oh, y compañales. Sí, ¿por qué compañales? Y porque él arrancó su primer periodo. Debe estar indispuesta. Mi fin, de un asadito hecho por mí me salió riquísimo para ser el primero. Muy bien, Pamela. Te amamos. Primero de muchos. Tris, ¿podrías hacer algún asado después de lo que aprendimos en Pinamar? No. No, 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 no. Estoy totalmente visitante siempre. Completamente agasajado. ¿Saben que ayer casi compro una parrilla solo para ustedes? Mentira. Ay, diem. ¿Hubiera sido tan lindo llegar y que estés haciendo un asado? Sí, pero no hacía tiempo. Lo iba a hacer el sábado. O sea, porque el domingo no están abiertas las parrillerías. Qué raro que no te hayas comprado todavía una parrilla, vos que te gusta prender el fuego. Me da miedo por los vecinos. Eso te iba a decir, ¿se puede? No sé si se puede. No, pero hay algunas que no tiran. No, no te pediré perdón. Un camacama. Un camacama. ¿Qué es ese quiero comprarme? Un camacama. Sí, el camacama va como lo que... Si me quieren mandar, también. Pero el camacama, yo te digo porque lo tengo hace poquito, sale todo con un gustito ahumadito. Y es lo más rico. Sí, un rato. Después te empalagás un poco. Sí, pero odio el ahumado. A mí muy ahumado me... Pero si le abrís la tapa, no es ahumado, le queda asado. Tenés que ir agarrando el timing, pero no es igual que la parra. La parra. La macamaca, ¿qué es? El camado. El camado. Ah, no sé qué es. Sí, el círculo negro que encerrás. Y la parra, ¿es parrilla normal? Sí. Ah, bueno, pero para tener un departamento solamente se puede tener lo otro. No, pero hay parrillas eléctricas. A mí parrilla eléctrica, perdón por lo que voy a decir. Sí, no, no, yo voy a que van todo igual. Los parrilleros eléctricos, ¿qué pasó? Uy, perdón a todos los parrilleros. Los parrilleros eléctricos del mundo y del país y de la Argentina. Parrilla eléctrica no es parrilla, amigo. Parrilla eléctrica. Para tener una parrilla eléctrica no tengo nada. Y pido. Una parrilla eléctrica. Yo banco, porque a mí me gusta el... Me hago el matecito, pongo la... Yo banco igual. Y pero ¿sabés qué? Todo ese ritual del asado que es poner el fuego. Lo hacemos en el horno. No sé qué. Es tipo hacer esto, mirá. Y ya está. Y pero vas ahí controlando las cositas. No sé, a mí no me... ¿Qué pasa, Johan? Está. Está tentada. Está conhumorada. Está tentada Johannesburgo. Che, me piden por producción que lo lance. Esto es un quilombo. ¿Ah, sí? Sí, me piden que lo lance. Sí, lanzar. ¿Qué vas a lanzar? Y que lo lance con todo, ¿o no? Tirala todo. Vamos juntos, Ioni. Vamos juntos. Por favor. One, two, three. Música maestro. Vamos. Ahí va, ahí va, ahí va. Es un programa canábico este hoy. Nuestro típico habitual programa Falopa, que hacía mucho que no... Tenemos el sellito a mano, Gafi. El momento del... Búscalo con tiempo. Búscalo con tiempo. Quedó libertador. Hay que ir. Pero, mira, papá, papá, papá. Ahí va, perfecto. Claro que es libertador. A ver, Tirivel. Hoy 25 de marzo es el día internacional de una comida. Uh, qué lindo. ¿Podemos adivinar? ¿Es una pasta? No. ¿Es una comida típica de fiestas? ¿Una pista? Una pasta. No. ¿Papas fritas? No. ¿Tiene que ver con animales? No, es algo dulce. ¿Es un postre? ¿Dulce o salado? ¿Panqueque? ¿Suelo de flor acompañado? Parecía el panqueque. ¿Y el crepe? ¡Waffle! ¡Waffle! ¡Vamos! Bueno... ¡Nadie te petejó! Está bien, es verdad. El waffle igual, la verdad que... Waffle. El waffle de Mickey. No soy fan de waffle. El waffle de Mickey es chuparle la pizca a Dios. Así lo decía Marlita. ¿Son muy de waffle? Es muy cifadalla el lugar. ¿Muy cipallo? ¿Qué cipallo? Es muy extranjero. Muy extranjero, muy americano. Cipallo viene de cuando... ¿Desapallo? No, cipallo viene de cuando... Había un ejército, no me acuerdo en cuál de las guerras, era un ejército que peleaba contra el propio país. Entonces, a partir de ahí empezó el término cipallo. Exactamente. Los que peleaban contra su propio país. Sí, de ahí viene. Cipay. No, no, no. Está muy bien usado el término, pero viene de ahí. Yo prefiero el dulce. ¿El waffle salado? ¿Qué le clavaste? No, le voy a poner queso, queso, jamón. Nunca probé un waffle salado. Es como el panqueque salado que hay en Charlie. El panqueque salado de Charlie. Pero bueno, panqueque es panqueque y waffle son dos cosas distintas. Son dos cosas diferentes. Charlie the King. Es como que la masa del waffle con jamón y queso. El waffle más gordito. Hoy tengo un hambre. Sí, está rico. El waffle es rico. Hoy sí, yo obviamente... Hoy le dije a Ángel, ¿podés decir algo? Comí mucho el fin, ¿eh? Sí. Le dije, Ángel, te pido, mirá. Si hay algo que yo... Chipano. Bueno, bueno, me dijo. Pasó dos minutos. Te voy a traer igual. Hiciste bien por ahí. Siempre hay que traer por las dudas. Por las dudas. Total, después si no lo comen acá. ¿Qué más, Tatu? Acufanía. Ha ocurrido. A ver. Porque estuvimos hablando de Baby Shower. Una chica mandó que estaba por parir. Y hoy es el día del niño por nacer. Mentira. Te juro. Y hablamos de Baby Shower porque sí en el día del niño por nacer. Sí. Mirá vos. Guau. ¿El niño por nacer? Tenemos una puntería interesante con estas cosas. Debe haber muchos niños por nacer ahora. Sí, obvio. Obvio, todo el tiempo. Qué lindo. ¿Cada cuánto tiempo nacerá un argentino? ¿Un minuto? ¿Cuántos minutos tiene que nacer un argentino? No, un minuto me parece un montón. No, un minuto en el mundo. Pero argentino debe ser. Y piensen que habría que buscar tasa de natalidad y tasa de mortalidad. Sí. Qué loco igual, chicos. De partilidad también, de sexo. Todo el tiempo hay gente por par... Ay, qué lindo. Qué raro la ley. Qué lindo el mundo. Deuximadamente. Cada cuatro minutos nacen mil bebés en el mundo. Ok. ¿Cada cuánto, perdón? Cada cuatro minutos. Cada cuatro minutos. O sea, podemos hacer el cálculo que este programa tiene 120. 250 por minuto. 120 dividido por cuatro da 40. No, mentira. Da 30. O sea que 30 por 30 mil bebés. Por minuto. En el programa. En estas dos horas en el programa. ¡Guau! Hay 30 mil personas nuevas en el mundo. Exactamente. El cálculo, claro. Buen cálculo. En el segundo. O sea, ¿qué? Capaz lo hice como el culo, pero lo hice todo sobre el mundo. Capaz está mal, pero es rápido. Sí, sí, sí. ¿Sorté que eran rápido o bien? Claro. Las dos cosas rápidas pueden. Tremendo. Muy bien, ¿eh? Mirá. Muy bien. Clarita la cuenta. Dicen acá. Hoy con cumpleaños. Hoy con cumpleaños. Sí. Aretha Franklin. ¡Eh! Areca. Areca Franklin. Areca Franklin. Areca Franklin. Areca. Qué cantante Areca, ¿eh? Elton John. Elton John. Crack. ¿Vieron la peli? ¿Vieron la peli? Rocketman. Rocketman. Sí, la vi. Buena peli. Peliculón. No la vi. Gran canción. Normal. Rocketman. Sí, la canción es buenísima. No es esta. Sara Jessica Parker. ¡Eh! Sex and the City. La de Sex and the City, ¿no? Sí. Y la de las lapiceras. Sí. Y la de la Hombra Araña. Alessandra Rampolla. ¡Mirá! Yo no tengo gente que te cumple hoy. Sí. Sexóloga, crack. Sexóloga. Cómo la rompió en su momento Alessandra, ¿eh? Claro. En un momento, ¿viste que era la persona más famosa de Latinoamérica? Con un lindo acento. Sí, para agradecer. Sí, explicaba muy bien. Puerto Riquenia. Que tenía los almohadones esos, el conchón ese grandote. Sí, chiste. ¿Sigue siendo charlas y cosas? Seguro. La lo podríamos traer, Ale. Sí. No, pero vio afuera, creo. ¿Lo soñó o vino? No, no vino. Ay, vino. ¿Vino? Yo siento que vino. Yo siento que vino. Ah, bueno, vino. Chicos, no, no. Completamente falso, chicos. Vino Juan Pigón Sales que hace Alessandra Rampolla. Ah, vino Juan Pigón. Vino Juan Pigón que hace Alessandra Rampolla. ¿Saben que ya me pareció verlo a Juan Pigón en el video del Rex? ¿Qué vimos? No creo. ¿Eh? ¿En el público? Cuando el trinche y yo subimos a ver el carro. No, no hay forma. Para mira, ¿eh? No, no hay forma. Me lo encontré en el cumpleaños que fui el sábado, Juan Pigón. No lo puedo creer. No, un datazo como el de Diego y... Yo siento como que Alessandra Rampolla iba a venir y no vino. Algo pasó con Rampolla. Porque estaba por hacer un programa con quién. Estaba por hacer un programa de televisión con Fantino, ¿no era? Los novatos. Puede ser. Estabas por hacer un programa con el teléfono. El lunes, el antes que era eso. Yo trabajé con ellos dos en Escuela de Maridos. Y no fue Escuela de Maridos. Pero fue hace mucho tiempo. Escuela de Maridos. ¿De qué iba el programa? No, no sé, porque yo era asistente de producción y ni le hablaba. Ah, ok, perfecto. ¿De qué iba el programa? ¿Qué? El efecto Manuela. Eran parejas y le enseñaban a ser buenos maridos. Ah, muy bueno. Muy bien. Tremendo. El efecto Manuela. Buenos maridos, me destruye la cabeza. Va. Otro cumpleaños. Sí. Adrián, el chueco Suar. Esa. No le digo el chueco. Vos le decís el chueco porque lo conocés hace años, ¿no? El chueco, tiró. Estás muy bien, Dieguito. Seguí por ahí. Estás muy bien, me encanta. Estás muy, muy bien. Che, ¿en serio cumpleaños Suar? Cumpleaños Suar. Era el 35 de cumplir. Viste que está cada vez más joven, Suar. Le mandamos un besado. ¿Le estás a reír mucho, Suar, cuando juega? 56 años. Sí, a mí me hace reír. ¿Cuánto está? 56. Es tremendo, está muy bien. ¿Saben que nació en New York? Parece más joven. Sí, sí, sí. Y su padre era rabino. Era los rabinos más importantes de la comunidad judía. Correcto. Se llamaba... Ay, ay, ay. Suar. No. Se llamaba... Kirl. No. Leibal. Leibal. Leibal, exactamente. Leibal. Leibal. Leibal Hoyas. Leibal Hoyas. Es de mi confianza. Leibal Hoyas. Che, estrenó una obra de teatro, Suar. ¿No? Sí, estrenó. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Sí. Y gran elenco. Y gran elenco. Le está haciendo muy bien. Y a mí, mi cuña. Jorge Lina. ¿Taba peto? Sí, y peto. ¿Taba peto? No, exactamente. Tenemos que ir a verlos. Un día, como hoy, se fundó el club Racing Club. Mirá. Pero bueno, un aplauso, un aplauso. ¿1905? ¿O 1903? 1903. 1903. Bien. Qué tremendo. El más antiguo creo que es Gimnasia de Grima de la Plata. Creo que es el club más, el equipo más antiguo. Más longevo. Estoy casi seguro. Busquémoslo, pero estoy tirando de memoria el dato. Nadie buscaba. No, no estoy buscando el terror. Me chupa la regocha, me chupan, te digo. Dato salpero. Buscátelo solo, pide. Estoy casi seguro, pero puede ser que esté equivocado. Un día como hoy falleció Hugo Midón. ¿Correcto? ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto. ¿1887? Muy bien. Bien los triperos. Un día como hoy falleció Hugo Midón. Que hace poquito dijimos que hubiera cumpleaños. Es verdad. El 27 de febrero. Y un día como hoy falleció. Y por último, un día como hoy Prince ganó su Oscar por Purple Brain. Purple Brain. Por Purple Brain. Por Purple Brain. ¿Vieron que a Prince le pasó algo parecido que a Taylor Swift? Purple Brain. Ah, mirá cómo te agarré. A ver. En un momento a... Hoy, chicos, no interesa nada de lo que estoy planteando. Prince. No, a Prince le pasó esto. Por una cuestión, un desarreglo con la discográfica. ¿En serio? Sí. No le dejaban utilizar su obra ni tener su propia música, ni sus derechos, ni su material, ni nada. Entonces tuvo que hacer toda una movida. Y entonces él dejó de llamarse Prince. Y empezó a llamarse, para mí de una de las cosas más geniales de la historia del arte, el artista antes conocido como Prince. Claro. Él mismo se llamaba así, ¿entendés? Como no podía usar Prince, pasó a usar el artista antes conocido como Prince. Sí, ¿por qué no podía usar su nombre? Una cosa era su música, pero su nombre era medio lo mismo. Las mismas cuestiones de desarreglos con las discográficas, contratos leoninos. Es muy tremendo como vos podés escribir tu propia música, todo, y firmás un contrato y ya no sos de ni nada. Es tremendo. Y el tipo lo resolvió así. Un genio, uno de los más grandes de toda la historia. Muy bien resuelto. Y ya terminamos ahí, Tatuli. Ya terminamos las efemerides del día de la fecha. Muy bien, Tati. Bravo, Tati. Sí, gracias, Tati. Vamos, vamos. Grande Prince. ¿Lo puedo presentar a ella? Ah, antes esto. Contate lo de los vuelos, Diego y Chile. Sí, les quiero contar esto antes y la presentamos. El otro día me puse a buscar vuelos en Turismo City. Tati, atención con esto, porque está genial, porque te compara el precio de las diferentes aerolíneas y agencias de viajes en una sola búsqueda. Y ahí mismo compras el pasaje. Sí, viste lo que soñamos todos, que ahí directamente tenés comparado, pero no, no lo compras ahí mismo, sino que te redirige a la web de Aerolínea o la agencia que tenga el mejor precio. Y para mí, me da un poco de fiaca a buscar, es una solución espectacular, porque ahí te direcciona todo completamente. Te comparas solo, directamente, no tenés que hacer nada, solamente ponés lo que buscás y listo. Y no solo eso, Carla, de Turismo City, te avisa cuando hay vuelos baratos de último momento. Tremendo eso. Te dice, atenti, guachi, que hay un vuelo mejor. Y también podés crearte alertas que te avisan cuando el vuelo que querés baja de precio. Ah, ¿y es por la app eso? Sí, por supuesto, claro que sí. Obviamente, bajate la app y encontrá el mejor precio. Turismo City, pagas menos por viajar. Che, qué bien que entraron, boludo. Entraron, pero parecía un shingle total. Entraron en la nota y al mismo tiempo. Muy bien, impresionante. Qué talento. Vieron ensayando el finde, ¿no? Fue lo único que hicimos. Turubelsky. 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 Mirando el programa como... Pero tiene un buen apellido, tiene que saber el apellido. Tiene un buen apellido, tiene un buen apellido. ¿La puedo presentar a nuestra invitada? Por favor. Por favor, sí. ¿Dónde lo tengo, la presentación? Eh, ahí, la última. Ahí está, perfecto. La presentación. No la encontraba. Muchísimas gracias. Señoras y señores, hoy viene una persona que va a hablarnos de diversidad corporal. Atención con este tema, ¿eh? Es licenciada en comunicación, modelo y también influencer. Bienvenida, Mia Bacanelli, más conocida como Miuki de la People. Bienvenida. Hola, Mia, bienvenida. Welcome. ¿Cómo andás? Temprano que tiene el programa. Tempranito, ¿viste? Muy tempranucci, pero se los ve muy dignos. Es que nosotros estamos, somos muy buenos. Somos muy profesionales. Somos muy profesionales. Se acostumbra. Me encanta. Bueno, ¿cómo están? Bien, vos. Gracias por invitarme. No, por favor. Diversidad corporal. De todo. Y había un término que nos explicaba, vos nos contaste el otro día. ¿O no, Trin? No, sí. ¿Cómo es el término? No, hace unas semanas en Twitter habíamos visto el caso de una chica que, mirá, lo tenemos creo que también en pantalla para demostrar, una chica que comunicó que durante mucho tiempo, un año, no podía sacarse fotos sin la utilización de filtros y que cuando lo fue a tratar con psicólogos le dijeron que tenía dismorfia de selfie. Que era que toda la gente quedó diciendo, nunca escuché hablar de esto. Por un lado gente diciendo, che, te están cagando, te están inventando un diagnóstico. Mientras que por otro lado dicen, no, esto es una tendencia muy común entre mucha gente que le está pasando esto de no poder verse como uno es sin la utilización de un filtro. Sí. Este caso. Exacto, sí, me lo mostraron a este tweet. Es loquísimo, pero bueno, es algo que está sucediendo porque, bueno, todos somos usuarios de TikTok, Instagram, no sé, Snapchat. Snapchat no tengo seis años, pero bueno. Sí, pero es verdad que Snapchat tenía... Snapchat tenía otro... Fue como el que nació el filtro. Bueno, en realidad la dismorfia de selfie se llamaba dismorfia de Snapchat en su momento. Mirá. Antes que nada, o sea, para que la gente que está viendo, yo no soy ni psicóloga ni médica, o sea, todo lo que hablamos acá lo estamos hablando porque lo leí y me interesa el tema. Pero la dismorfia de selfie se genera por esto mismo que decís vos, ¿no? Nos sacamos tantas fotos todo el tiempo, estamos todo el tiempo con el celular, nos sacamos 25.000 selfies y las retocamos, le ponemos un montón de filtros porque Instagram si algo tiene es 25.000 filtros que te cambian absolutamente toda la cara. Y lo loco es que todos los filtros como que tienden, por lo menos lo que observo yo, a un mismo tipo de cara, ¿no? Es como la nariz así, los pómulos así, todo liso, pequitas, como que... Es como una tendencia a ir a un cierto tipo... Sí, establecido. Claro. Sí, sí. El famoso hegemónico. Claro, bueno, pero como... Lo loco es como cómo se va transmutando lo hegemónico, ¿no? O sea, de repente, bueno, esto es lo hegemónico y quizás el día de mañana cambian los filtros y nos ponen la cara de otra manera, es como, ah, bueno, y esto ahora es lo hegemónico. Claro. Pero lo que hablaba mucho de la dismorfia de selfie, que me parecía reinteresante, es que en su momento, antes, la gente, no sé, iba a los cirujanos plásticos con una foto, no sé, de Jelena Jolie... Sí, de cualquier persona que decía. Claro, decían, che, me quiero parecer a ella o a él. Y ahora la gente va con fotos de ellos mismos con un filtro y dicen, che, me quiero parecer a esta foto. Que me quiero parecer a mí con este filtro. Con este filtro. Bueno, es muy común que la gente se empiece a tatuar pecas. Sí, sí. Por el filtro de las pecas. Sí. Bueno. Quiero tenerlas para siempre. Y de hecho, también yo pienso mucho en nosotros, al menos, somos una generación... ¿Vos qué, cuántos años tenés? Yo tengo 28, 29, 28. Bueno, somos una generación que hemos tenido celular sin filtro. Hemos, no sé qué. Sí, hemos no tenido celular también en un momento de la vida. Pero pensá los que nacen con esto ya instalado en su vida. O sea, sus primeras fotos quizás es con un celular y con filtro. Es que eso es lo peligroso. A ver, no quiero demonizar a las redes sociales porque tiene un lado que está repiola, está buenísimo, uno puede aprender un montón de cosas, está bárbaro. Pero, como, usarlas con conciencia porque, de repente, los usuarios de TikTok son toda gente que, no sé, tienen... Ya lo usan a los 11 años. Y vos TikTok, no sé si dieron cuenta, pero vos apenas lo abrís, ya es como que tiene un filtro medio preestable. Sí, automáticamente tiene un... Filmar un video desde TikTok, si vos lo filmás desde la cámara normal, filmás de TikTok, vamos a decirlo bruscamente, te ordena un poco. Te embellece. Es verdad que te tunea. O decís, yo tengo un grano acá y si filmo el video de TikTok, no se ve de grano. ¿Sin poner el filtro directo? Sin poner nada. Predeterminadamente TikTok ya te saca un grano, tenés la barba mal afeitada, no se te nota. Te emparezca. Te emparezca. Ahí me veo. Yo descubrí una vez de casualidad que me había sacado una... No era con TikTok, pero también un teléfono que tenía antes que por defecto también te metía un filtro. Y me saqué una foto con un señor muy mayor. Y era... Era Justin Bieber el tipo. Cuando vi la foto, me saqué un tipo de una foto de 90 años, tenía el señor, y cuando vi la foto era todo planchadito, no tenía una sola arruga. Y ahí me di cuenta que el teléfono te cambiaba solo. Me vas a acordar, hay un video de Dada Latina. Dada Latina. Dada Latina. Es muy temprano. Que muestra como esto, ¿no? Cómo los filtros nos cambian. Es como que estamos en Instagram todo el día y uno cree, viste, ve y dice, ay, no, pero todos están esplendios y siempre tendemos a idealizar, ¿no? Las vidas por Instagram, todos tienen la vida bárbara, perfecta. Y claro, de repente todo el mundo está con miles de filtros, efectos, cosas, tipo retocados. Y creo que eso es como, a la larga, es, bueno, pueden causar estas cosas que uno termina siendo el cirujano plástico que, a ver, vos te querés poner tres tetas, te querés poner, hacete lo que quieras, cada uno con su cuerpo que hace un florero, ¿cómo es la frase? Sí, cada uno con su florero. 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 Pero me parece bueno que está bueno cuestionarse y también como cuestionar a las personas que hacen esos filtros, ¿no? Como que haya como un, no sé, creo yo, no sé si esto se puede, que haya un tipo cierto de regulación. Sí, también porque tenemos la necesidad, y me incluyo, pero de todo el tiempo como sacarnos cualquier tipo de defecto o de que salga de lo normal, de lo, bueno, no, esto no sé qué, no queda bien, no tengo tal cosa o la piel, o tengo pecas y las pecas no van. Como que hay algo de todos nosotros de todo el tiempo. Y nosotros muchas veces contamos en juega lo del día de París o nada, que tiró, que nos pidieron una foto y fue como, ay, bueno, voy a subirles la foto, chicos, dale, métele París, como que el filtro París. Que todo el mundo hoy como mínimo le mete un filtrito que te alice, mínimo, como de ahí para arriba. Y después ves las caras, tipo, deformes, como... Y también es muy loco que más allá de esto de la dismorfia de selfie, todo arranca con la dismorfia corporal de uno que no te ve, o sea, yo lo hablo mucho con amigas y todo, porque... y muchas veces también lo hablamos nosotros, como vos te decís, qué increíble de qué es, y decir, ay, ¿sabés qué siento? Y no hay ningún... no por no estar conforme con uno mismo, sino porque siento que hay como un filtro en uno mismo para no poder ver la realidad de lo que sos. Sí, es como que se cambia la percepción de nuestra imagen, de nosotros mismos, por esto, porque estamos... bueno, no sé si es por esto, pero digo, como... yo creo que estamos constantemente bombardeados por tantas imágenes, ¿no?, de la hegemonía, de lo que tenemos que llegar, como los ideales de belleza, bueno, y tenés que tener la cara así, el cuerpo así, como estamos todo el tiempo bombardeados de imágenes, ¿no? Y con las redes sociales, aún más, entonces es como muy difícil, de repente, uno se ve después al espejo, es como, ah, no, pero yo no... nada, no me siento, no soy así, ah, y entonces ahí se nos genera un montón de... Fantasmas y miedos, sí, obvio. ...muchichis en la cabeza, que es muy difícil, y esto puede llegar a temas de salud mental que nada, que es como complicados de atacar. Claro, porque un poco siempre pasó esto, ¿no? Siempre pasó en la tele, en las redes, revistas, pero claro, antes había 4, 10 canales, 5 revistas, y tenías a 15, 30, 50 personas que marcaban ponerle la hegemonía de lo estético. Ahora cada persona es una cuenta que está tratando de mostrar el pedacito más bello de su vida, o de su taza de té, o de su huevo, y el huevo, si el huevo no te salió perfecto, no lo subís. Sí, el huevo. Imaginate, el huevo revuelto, quiero decir, imaginate uno mismo. Es que se te mezcla lo que sos con lo que mostrás, con lo que muestra el otro, con lo que querés ser, con lo que lograste, con lo que no, y se te pone todo en juego, y de golpe tenés a todo tu entorno mostrándose de una manera estética. Hay una ansiedad. Siento como que antes también el prototipo era, bueno, no sé, veías a Valeria Massa en una gráfica y decías, en mi época, guau, veías una modelo y decías, guau, mirá el lomo que tiene, la cara que tiene. Ahora es vos verte así. Sí, claro. Entonces, ni siquiera es tipo, me imagino yo, flaca, alta, rubia, sin pecas, no sé qué. Ahora es tipo, en dos segundos me armo y mando esta foto de perfil. Pero si no soy yo. O sea, ya te podés tunear a vos mismo, muy fácil. Sí, es muy loco. Como que antes los ideales de belleza o las personas que uno se identificaba y hacia dónde quería ir, era esto que decían ustedes, como bueno, veías en la televisión, en la radio, en la radio no, porque no existía el streaming. Sí, pero igual arrancaba en los medios y decías, bueno, yo me quiero parecer a esta modelo. Y entonces, como que creo que una solución también para ir rompiendo de a poco estos mambos que se nos están generando con toda esta cosa que sucede, es que también haya personas que nos podamos identificar en los medios, en las redes sociales, que sean personas que muestren diversidad. Y no digo solo diversidad corporal, que por lo menos es lo que a mí me interpela, sino que es diversidad en todos sus sentidos y mostrar que, por lo menos para mí, yo creo que la belleza es diversa y que cada persona sea única, que cada persona sea distinta, eso es lo que nos hace lindo. Si fuésemos todas con la misma jeta, sería un embole, imagínate que todas las personas tendrían la misma cara. Aburrísimo, no habría belleza, es como, ah, bueno, somos todos iguales, chau. Total. Pero bueno, está bueno como que se empiecen a mostrar en los medios de comunicación y poner como en tendencia, porque al fin y al cabo todo es medio de una moda. Nada, diversidad, como mostrar, bueno, esto es lindo, pero esto también puede ser lindo, ¿no? Porque todos queremos ir a lo mismo. Y por otro lado, el mea culpa de que la primera persona que aparece mostrándose, dice que se dice bruscamente, se mostró real, ¿viste? Se mostró real y la mataron. Sí, sí, sí. Entonces es como también somos una mierda, porque ¿quién se va a querer mostrar? Y también son una mierda los portales que pone, se mostró real y la mataron, y vos después ves, tiene 76.000 likes y 200 comentarios negativos. Entonces, pará, si a 76.000 personas les gustó y 200 no, ¿por qué pones que la mataron? Y no pones, la re-likearon o lo re-likearon, ¿entendés? Y también creo que hay un laburo de, entiendo, coincido con lo que debas vos, pero me parece que, como tal vez nunca antes en la historia, los medios de difusión o de mostrarse se popularizaron tanto que empieza también de golpe a requerir como una especie de responsabilidad individual y de instrucción individual o de estrategia individual para no caer en ciertas trampas que están instaladas. No sé, por ejemplo, a veces yo pienso, cuando veo algo y digo, puta, mirá la vida de esta persona, claro. Pero digo, pará, 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 ¿cuántas fotos saqué yo antes de subir la que elegí? Bueno, imaginate que esa persona también hizo la misma operación. ¿Cuántas veces yo estaba triste y subí una foto sonriendo? Bueno, esa persona también hizo la misma operación. Entonces, como también nosotros requiere, eso no le quita responsabilidad a la macro que debe regular un poco, como ahora se está pensando, en regular un poco más las redes y tal, pero me parece que también, al estar tan extendido, al ser tan de la mano de uno mismo, de ser tu propio teléfono, tu propia vida, tu propia búsqueda, ir encontrando también individualmente herramientas, cada uno tiene sus posibilidades, será con ayuda, sin ayuda, con amigos, con profesionales, con influencers que estén hablando de estas cosas más copadas, pero también hay que hacer algo desde lo individual, porque si no te pasa por arriba, es una ola que no... ¿Cómo es tu historia, Mirá? O sea, ¿por qué te gusta...? O sea, ¿por qué sentís...? Más allá de que, obvio que es muy importante hablar de esto, pero ¿qué fue lo que a vos te interpeló o en algún momento como para poder sentarte y tener conversaciones así? Exponerlo. Exponerlo y saber que... Y sí, mostrarlo en las redes por ahí que... Porque también eso es re vulnerable, o sea, te pone en un lugar re vulnerable, obvio. Sí, pero está buenísimo porque para mí, vos tenés 29, pero si de repente te sigue gente más chica, está buenísimo que también vea esa historia como... Tipo, che, me está pasando lo mismo y esta persona le está diciendo. Total. Re, siempre cuento mi historia, ¿no? Pero como que me acuerdo que la primera vez que subí una foto en bikini, o no la primera, pero una vez que fue como, che, me siento odioso, ¿sabés? Y una foto en bikini. Y tuve muchos comentarios como, qué valiente. Y yo, qué valiente, me están jodiendo. O sea, valiente posto a un bombero. Yo soy una boluda mostrando las tetas. Pero bueno, y ahí fue como, o sea, acá hay algo. Acá hay algo que tengo que comunicar, laburar. Nada, creo que siempre a lo largo de mi vida el tema con el cuerpo fue como algo que me atravesó un montón. O sea, desde chica fui a 1.500 nutricionistas todas las que te podrás imaginar. Hice todo y era como siempre por, ¿no? Y llegar a ese ideal de belleza de cuerpo. Que veíamos o que consumíamos. Era como, claro, no, tengo que bajar 3 kilos, 5. Era como todo el tiempo ahí, ¿no? Y nunca con una conciencia desde mi cuerpo de algo. Ni la salud. Claro, no, cero. Era como, bueno, la misma dieta que me daban a mí me la daban a mi papá. Era como, claro, chau. Bueno. Y bueno, cuando de repente dije, che, esto que me pasa a mí debe pasar a un montón de mujeres. Bueno, hablo de mujeres porque creo que la mayoría de las personas que me siguen son mujeres, pero también le pueden pasar a los hombres porque hay mucho tema con todos los cuerpos. Re. Dije, bueno, quiero empezar a, como esto, a comunicarlo, a mostrar, a mostrar mi experiencia y qué es lo que pienso. Nada, a ver, siempre digo lo mismo, no la tengo clara ni en pedo porque a veces que posta en medio del espejo y digo, ay, no, me siento horrible, no sé qué. Pero bueno, ya voy como. Pero siento que eso es lo que hace querer por ahí consumirte en el sentido que te ve verdadera el que te ve. Sí. O el que te consume. Sí, pero no por cuerpo ni nada, sino por esto que decís vos, que tenés como la locura de decir, hoy estoy horrible, me siento como algo más humano. Algo más humano, total. Sí. Y sentís que hoy en día que se habla un poco más de eso, así todo como a los que somos comunicadores, nos falta como tratar más estos temas. Digo, vos trabajás como, le hablás a un nicho muy concreto, aunque nos atravese a todos, hay gente que está como mucho más comprometida y encima y que necesita más atención. Sentís que por ahí desde nuestro lugar como comunicadores se podría como tratar el, o sea, dar herramientas o hablarlo más o traer especialistas o algo. Y yo creo que siempre se puede un poco más en el sentido que a veces lo que veo es como que a veces se puso de moda, ¿no? Entonces, no sé, de repente las marcas, bueno, te contratan y dicen, bueno, sí, dale, tenemos a la chica de diversidad corporal, tenemos al otro que muestra diversidad, no sé qué, y después vos vas a comprarte un jean y no te entran los jeans, no te entra nada. Claro, el único jean grande era para la publica. Claro, es como, bueno, le pongámoslo, metámoslo porque tenemos el cupo, ¿no? Como que fue de repente tendencia, que fue tendencia, pero ahora siento como que hay algo de la moda, no sé si están de acuerdo, pero como que un poco se volvió a los 2000, ¿no? Como que el talle único, el talle uno, y bueno, y de repente todos de nuevo, los tiro bajo, todas flacas y ya está. Bueno, la diversidad nos olvidamos. A ver, yo creo que cada uno tiene que comunicar lo que quiera, comunicar lo que siente, y me parece que lo piola es que cada uno sea auténtico con lo que a uno le interpela, como no vas a de repente vos y no te llamar así. ¿Qué pasa esto? Sí, bueno, sí, porque si no va a sonar retrucho, pero está bueno como, creo yo, a nivel más utópico, pero como la autenticidad de cada uno, de mostrar lo que a cada uno le interpela y que, pero por lo menos tratar de que las personas que te sigan se lleven un mensaje, ¿no? Como que traten de cambiar su manera de ver las cosas. Sí. Es que a todos nos pasa en un punto. A todos. Lo que pasa es que a algunos lo hablamos más y a otros lo hablamos menos porque son temas que no es fácil. Viste, cuando uno te pregunta a vos, bueno, contá, no es tu historia, y en realidad son historias, es algo re normal, no es que estás contando, es algo que a vos te pasó por subir una foto en Vicky, o sea, la situación más normal. Pero bueno, hay gente como que se anima a exponerlo y que eso trae un montón de cosas. Pero bueno, te tuvo que pasar eso, por eso yo dije medio la historia en el sentido de también, te tuvo que pasar eso para que vos digas, che, esto a mí me interpela. ¿Le interpelará a alguien? ¿Podré hacer algo con esto como para poder ayudar o dar visibilidad a algo que siento que no está puesto el foco en? Sí, bueno, de hecho, ahora en enero saqué un libro, ¿qué pasó el chivo? Pasá, pasá, claro. No pienso llamarte más, se llama, y lo loco es que es un libro, es la historia de una chica joven y cuenta un poco como estos, sus temas con el cuerpo, con la madre que quiere que sea flaca y el padre que quiere que haga plata, bueno, un montón de cosas, pero yo pensé, bueno, es como más para adolescentes, más para jóvenes, y no, me escriben mujeres de 60 años, literal, diciendo, no puedo creer, o sea, lloro porque me pasó toda la vida, me sigue pasando, y yo digo, puta madre, ¿hasta cuándo lo vas a seguir pasando? Tipo, dale, ya está, como basta. Y a vos haberlo dicho, ¿te ayudó también? Sí, obvio, o sea, es una novela, es la historia, no es mi historia, es la historia de Catalina, la protagonista, pero fue como muy liberador decir, che, esto que yo pienso que quizás me pasó a mí o le pasó a una amiga, no, le puede haber pasado a un montón de personas y es como, che, dale, es como, va bastante al hueso en algunas cosas, pero es como, bueno, dale, hay que cambiar esto, o sea, y creo que el cambio es algo, no es que va a pasar de un día para el otro, es así, buenísimo, que las marcas de repente pongan diversidad, bárbaro, buenísimo, pero que no sea una moda, porque las modas pasan, estaría bueno que sea un cambio más de... Que se instale. Sí, o algo más como de la raíz, ¿no? Como cambiar nuestra percepción de que esto es lo lindo, esto es lo feo, como, ¿qué es lo lindo y qué es lo feo? ¿Por qué lo lindo es solo una cosa? Porque tratamos de, tipo, una sola cara que los pómulos, los labios, las pecas, es lo lindo y ya está, ¿no? Como, creo que la belleza es diversa sin lugar a duda, como... Por definición, sin duda. Sí, 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 coincido. Y te das cuenta que es un tema que atraviesa a todo el mundo porque pasa mucho que se buscan culpables de la nada, no sé, buscás a la nutricionista de influencer de turno que está aconsejando o dando un mal consejo, o buscás a la referente de la moda y decís, mirá, está chupada, tiene todo el cuerpo flaco, pero en realidad somos todos parte del problema. Creo que algo que decía, si no me equivoco, fue Online Mami en el podcast con Migue, que hablaba de que la gordofobia es bidireccional, gordofobia no es solamente ver a alguien y decirle gordo puto, ¿me entendés? Es que vos no quieras comerte un postre porque tenés miedo a estar gordo es gordofobia también. Entonces, nos atraviesa absolutamente a todos, somos todos parte del problema. Sí, y por eso también creo que somos todos parte de la solución y no sé cuál es la solución y no sé cómo se da una solución, pero me parece que es algo más de nuestros pensamientos como cuestionarnos, ya cuestionarnos es un montón, cuestionarnos de por qué estamos usando filtro a por qué pensamos que algo es lindo, eso me parece como valioso y que es lo piola. Bien, gracias Miu por haber venido, espectacular, arroba Miuki de la people, ahí la pueden encontrar en redes sociales también. Me encanta Miuki de la people. Gracias Miuki, querida, espectacular, espectacular visita. Muy bien, les quiero contar algo, en realidad les quiero preguntar algo. Pregúntenos más, pregúntenos más. Esto a mí me pasa mucho, ustedes saben que soy medio Elon, y esto me pasa. ¿Viste que en algún momento necesitás que exista algo que no existe? Como ojalá hubieran inventado una app que mezcle Waze con Tinder con Facebook como la tesis de Tati. ¿Viste que a veces decís ojalá exista, no sé, la pastilla que te tomás y no te tenés que poner protector antimosquitos o protector solar? Sí, que te ponen un protector solar. ¿Viste? Pastillita y no usás protector. Yo siempre pienso un silenciador de electrodomésticos. O ese es buenísimo. Digo que la aspiradora no haga ruido, que el ventilador no haga ruido, como que todo puede hacerse en silencio. Un silencio de electrodomésticos. La aspiradora la estás pasando y no se escucha nada. Así. El secador de pelo no se escucha nada. Nada. A mí, ¿saben lo que me gustaría? ¿Qué te gustaría? Un aparatito, no tener que ir al cajero automático a sacar plata. Un aparatito que toque un botón y me saque el efectivo y me vaya como descontando de la tarjeta, pero como que lo tenga ahí a mano. Che, solo efectivo, no pasa nada. Ah, está bien, como una impresora de plata pero tuya. Sin límite. Sin límite. Imprimir billetes. No, o sea, de tu cuenta, vos ponés la tarjeta y te dice tenés 100 pesos de saldo. Bueno, dame 80 pagos. Ah, ok, ok, de tu plata. De tu plata, obvio. Sí, sí, no sería. Es como un... Un cajero automático en tu casa. Un cajero automático portátil. Tipo chiquito. Portátil. Me gusta. Un postnet, un postnet, pero te saca el saldo. Eso se podría inventar, me parece, con... ¿No tenés que ir al cajero? Se podría inventar, pero te deberían vender papel moneda en los cosos, se falsificaría. Claro. Te deberían poner una cantidad límite porque vos no podés imprimir a lo bestia porque si no, eso genera inflación. Pero es que no imprimí billetes. Estás sacando... Estás hablando de tu cuenta. De tu cuenta, es lo mismo que ir al cajero. Pero en tu caso que tendrías los billetes, no, tendrías que formar... ¿Entendés lo que te digo? Ah, los tendrías que crear. Los tendrías que crear, entonces te vendería, tipo, la impresora de billetes tendrías que comprar papel moneda, que es un papel especial. Claro. Tinta especial y podés, por ejemplo, según tu posibilidad, podés imprimir 50 billetes por mes, poner, ¿entendés? Claro. Que todos tengamos un tope. Claro, y sí, porque si no, imaginate la inflación que habría. Si cada uno imprime la guita que quiere, claro. Billete a lo loco. No, no, sería imposible. No, bueno, tendría que estar pensado como que vos le puedas meter también billetes, entonces... Ah, como que sea un círculo. Hacés depósitos. Como que sea un círculo. Tipo, claro. Claro, un banco portátil. Un banco portátil. O sea, sería como una billetera virtual, pero con efectivo. Sí. Uh, no está mal, ¿eh? No está mal. Me pasa mucho con las propinas, ¿viste? No sé qué les pasa. Sí, que no tenés para la propina. Que tenés poco efectivo para la propina y es un garrón. A veces le decís, ¿te puedo pasar por Mercado Pago? No, no me dejan y es un garrón. No, estacionamiento que es mucho que, viste, que hay en el... También mucho solo cash. El de la vuelta del otro estudio. Solo efectivo. Tenés 300 autos por hora, hijo de puta, te estás haciendo multimillonario, poné un posnet, amigo. Claro. Pero bueno, ¿viste qué pasa? Me gusta. ¿Por qué no hacemos que la gente elija? Hagan, ¿se puede hacer encuestita de esas que hacemos nosotros en Twitch? Así podemos ir viendo en pantalla a ver qué invento eligen. ¿Qué invento prefiere la gente? Si el silenciador de... Ah, es clave silenciador, ¿no? De electrodomésticos o el cajero portátil. Me gustaría que defienda el silenciador, por favor, ante la gente. La gente va a votar y que defienda el cajero portátil en su caso. Casti Pizano me dice que ya se inventó que se llama billetero monedero, pero eso no te saca billetes. No, pero es cuando... Igual tiene sentido, sí, es verdad. Sí, sí, se llama billetera. El cabello de Casti. Se llama billetera. O sea, entiendo el comentario, entiendo, pero... Gracias, Casti. Pará, 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 pará. A ver, pará. Pará, 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 pará. Tiene que argumentar y la gente va a votar. Vamos a elegir al mejor invento, por supuesto. Ya está la encuesta, ¿eh? Bien, perfecto. Ya está la encuesta. A ver, habla el país, vota la Argentina, el señor Martín Dardín. El silenciador de electrodomésticos vino a solucionar la vida, vino a resolver todos los problemas que estamos atravesando en nuestra cotidianeidad. Su vecino se quejó porque usted está con la aspiradora a toda hora haciendo barullo. El silenciador de electrodomésticos viene a resolverlo. Usted viene a usar su ventilador Liliana y está como loquita haciendo ruido para que usted pueda pasar el verano de alguna forma amena. El silenciador de electrodomésticos lo va a permitir dormir en silencio y de forma fresca. Y así, con cualquier cosa que a usted se le ofrezca. El silenciador de electrodomésticos para una vida mejor. Bien, le digo a la gente que tiene que votar pensando en cuál de estos inventos le gustaría invertir. Claro. ¿Cuál decís? Ah, hoy se gustó entonces decirle algo más a la gente y es Podés, podés. Démela ya, señor. Démela toda acá, ya. Es como, ¿cómo se llama el programa muy conocido? Shark Tank. El mejor programa de la historia para mí. Muy bueno. Shark Tank. Shark Tank. Se llama Tanque de tiburones. Gente que va con algo como diciendo esto mismo tuyo. Invertime, sí. Y hay como cinco jurados. Los jurados son cuatro o cinco de los empresarios más importantes del mundo. Ah, Godeto. Y te invierten o no te invierten. Estamos jugando el Shark Tank aquí con nuestros amigos de Banza. Así que ustedes tienen que votar a través de la encuesta que está en Twitch para saber en qué invento invertirían si en el silenciador de electrodomésticos universal para el trinche o si en el cajero automático individual personalizado y portátil de Mica Vázquez que lo defiende así. Vota Argentina. Bebu. Uy. Haceme un plano cortito. ¿Bebotea para la campaña? No sé si está. Sí, está perfecto. Campaña sucia. Sacate el pelo si se ve un poquito todo el torso. Para ganar. Ahí, ahí, ahí. A vos, pichón, pichona, pichone, incluyo a todos. Quiere incluir mucho público, claro, sí, sí. ¿Estás cansado de... Cansada, cansade. Cansade. Cansado era un embole de entrar a un cajero automático y que haya cola que no funcionen los cajeros y que tengas que frustrarte? ¿Estás cansado de que te digan ¿cómo vas a pagar? Y no sé, ahora me fijo, mirá que con efectivo hay descuento. Uy, pero no traje. Ay, qué pena, tenías el 20% de descuento. Mirá. Acá solamente se paga en efectivo. Oh, si no querés que te pasen más esas cosas, te traigo un cajero portátil para vos cuando quieras. Imprimí los billetes que necesites. Hacés los depósitos desde tu auto, desde tu casa para el bolsillo del caballero. 20 segundos. Y la cartera de la dama, el portátil. Muy bien. El cajero portátil. Más conocido por su nombre comercial, el portátil. Acá nuestros amigos de Vans a la app de inversiones que te la sube, nos acompañan para ver cuál de estos inventos te la sube más. A ver, a ver, vota la gente, ya está hecha cada defensa, cada discurso, vota la Argentina. ¿Cómo estás viendo, Yoshi, estas elecciones? Balotar. lo siento que va para el balotar. Segunda vuelta. Yo tengo la decisión, hay alguien que me generó más empatía con el público. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y cuál? No, no, lo digo o no lo digo. ¿No querés influir en la votación? No quiero influir en la votación. A ver, primeros guarismos, primeros números. Uy. Uy. ¿Qué dice? ¿Simulador de silencio? De silencio. Qué buen nombre, simulador de silencio. 67% de los votos se impone con una mayoría absoluta casi. Muy, pero muy amplia. ¿Querés hacer una última defensa, Mica? No, no, está bien. ¿Salís a reconocer la derrota? Sí, salvo a reconocer la derrota. No supieron entenderla. Gracias, Jorge. No supieron entenderla porque es fuerte lo que propuso. La sociedad no te merece, Mica. La sociedad no me merece. Yo sé que con el trinche no puedo competir, entonces prefiero ya tirar el... Para mí, ¿sabés lo que es? Son estos momentos que son tipo cinco y media de la tarde, todavía no cerró la votación, pero ya un candidato reconoce la derrota y sale a felicitar al ganador. Va a ver, a ver. Tenemos... Pará, pará, pará. Tipo... Uy, movimiento en el búnker de Mica. Movimiento en el búnker de Mica. Parece que van a hablar desde el vasquismo. Parece que van a hablar. Todavía no cerró la votación, pero hay un representante del vasquismo que va a hablar. Ah, es la propia Mica Vázquez. Hola, hola. Buenas noches. Vamos al búnker de Mica. Buenas noches. ¿Cómo andan todos? Argentinos, argentinas. Gracias por... Por esta votación. Gracias al 33% que estuvo de mi lado. Y bueno, una pena los otros pelotudos del 67 que estuvo del lado de... Muy democrático todo. Pero bueno, ya él es el ganador. Yo no... No quiero ir a Balotage. No quiero... No quiero... No quiero nada. Nada. No quiero nada, señor. Quiero que termine mi defensa porque creo que yo también hubiese votado al Trinche. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque a mí me molesta un poco el electrodoméstico que hace ruido. A mí me compraste vos con lo tuyo. Yo te compré. Yo lo noté, lo sentí. Cuando el candidato mismo vota por el otro ya directamente... Mi candidato es el Trini y está bien que haya ganado él, así que bueno, lo dejo a él. Qué lástima. A ver, la gente también mandó audios. A ver, mientras vota en Argentina. Últimos minutos. Yo no me vi ya ahora. A mí me la re sube el cajero automático en el celular porque soy muy fiaca y lamentablemente no tengo un cajero cerca de mi casa y tengo que irme fácil a 20 cuadras como mínimo y ni siquiera desde mi banco. Así que me vendría súper bien. Te vendría súper bien. Pero no. Gracias, reina. A mí me la sube mucho el silenciador y yo creo que es clave para el momento de multiprocesadora, esas cosas en la cocina que son ruidos completamente irascibles, yo creo que va por ahí. Me la sube muchísimo. Bien, excelente. A ver, resultados finales. Ojalá, ojalá, ojalá la vuelta. A ver si lo habrá dado vuelta el cajero. No, qué lástima, lamentablemente. Una lástima. No hay nadie peor que vos. 63% de los votos. Es genial cuando hay guitarra y te canta perdiste, perdiste, no hay nadie peor que vos. No hay nadie peor que vos. Sí, José Ma, ganador, el simulador de silencio. ¿Cómo era el silenciador de electrodomésticos? Bueno, igual estaban bien las dos. Fuerte lo que vivimos, lo que acabamos de decir. Además de que este invento te la sube, Banza es la app de inversiones que te la sube sí o sí. Atención, escuchá, en Banza podés comprar y vender Dólar MEP, invertir en CDRs, fondos, acciones y bonos. Además podés operar a cualquier hora del día, eso sí que te la sube. Epa, cualquier hora del día, mirá qué bien, podés tradear como un loquito. Very important. Bajate Banza, la app de inversiones que te la sube y potencia tus ahorros. Hermoso, me encantó. Muy bien. Con chichis. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos juegos? Tenemos juegos. We have a game. El juego de hoy es distinto. Ok, es diverso. A ver. Es diverso. No queremos ser hegemónicos con los juegos. Dijimos que era el cumpleaños de Adrián Suar. Sí, es verdad. Te cató. Por ende tenemos dos escenas de dos películas del chueco. El chueco. Me encanta decirle al chueco. El chueco. El chueco. Se van a dividir en duplas para ver la escena una vez y van a tener que recrearla de la manera más parecida posible. Pará, ¿y quién gana y quién pierde? La gente va a votar. Me encanta. Qué interactivos que estamos con la people. Estamos reinteractivos. ¿Qué dupla hizo mejor la escena? Bien. Elijan ustedes dupla de película. Ok. Primera escena, Diego Mika. Segunda escena, Yoshi Trinche. Perfecto. Son escenas de dos personas. ¿Ya puedo hacer de Suar? Y ambas duran 45 segundos. O sea, son escenas muy cortitas. Bien, perfecto. Se puede meter como una impro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tienen que tener como la idea del concepto. O sea, vemos la escena y más o menos lo que nos quedó. Hay que tratar de copiar la escena. Sí. Perfecto. ¿Vamos nosotros con la primera? No, no, no. Para mí van... Ah, nosotros arrancamos la primera. La primera escena es de un novio para mi mujer. Ok. Ok. Hubo la de la Tana Ferro, la del Puma Goiti. Sí, sí. Es la peli. El oso se llamaba el personaje. No. No, estaba vestido de oso en un momento. No, pero él tenía un apodo. ¿Se llamaba oso? No, el oso. Tenía otro apodo. Sí, tenía un apodo animal si no recuerdo. El Puma. No, era medio un oso que él de las... El tigre, el oso. No, él estaba vestido de oso. De oso en el parque de diversiones. Pero no le decían... Cortitas como las del Audis en la cama. ¿Cómo saben? El Cuervo Flores. El Cuervo Flores. Qué personajón. Personajón. Dale, vamos. Vemos la escena, le imitamos. Después ven la escena, los chicos le imitan y vota a la gente. A ver. Paren, ¿y cuántos puntos son para la pareja que gana? Después vemos. No, es la otra. ¿Vas, Pum? No, este es de... Esta es la otra, la otra. Dos más dos, ¿cómo se llama? Esta es dos más dos. Suspicacia. Suspicacia, suspicacia. Bueno. El Cuervo Flores, el cuervito querido. A ver. Eh, pará. Entonces... A ver, a ver, a ver. La gente ya tiene su favorito y ni actuamos. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos. No, no, no. Esperá, espera. Nada más, bolita. Ay, estoy buena de llorar. Me siento muy mal. Me siento muy mal. Fue muy feo lo que pasó. Ya está, Tana, ya pasó. No, no, no está. No está. Es muy feo lo que hiciste. Tan narnia el audio. Aparte... ¿Qué? Dale, bajemos, Tana. No, que te juro, me siento mal. ¿Por qué? Haberle tenido que pedir perdón. Esa pendeja, cara de puta. Ay, brujo. No lo soporto. Esta escena es la inmediatamente posterior a Gachi y Pachi. Totalmente. Es excelente esta película. La verdad que el audio llegaba por otra señal, ¿no? El audio por fax. Pero pará, yo estoy muy metido en mi personaje. Bueno. Vamos, atendi, ¿eh? Yo estoy muy metido en mi personaje. A ver. Me saco la borra, ¿no? Para que se vea. ¿Me cerrás un poquito el plano, no, Gaspi, el mío? Pide. Pide consejos, él. O sea, la dos, pero en mi planito, si podés, un poquito más cerradito. Te veo muy bien para este papel, Diego. Ya tengo la intención de mi personaje, sé dónde nació, dónde viene. Mica de la Tana, totalmente. Sí, sí, sí. Vamos, nos ponemos... Bueno, dale. ¿Nos ponés a los dos, Gaspi? Ahí está. Perfecto, excelente. Ya llega vos, Tarita. Ay, pará, boludo. Pará, pará, pará. Me siento muy mal. Tranquila, Tarita. ¿Qué pasó? Ay, la puta madre. Qué bronca. ¿Qué pasa, Tarita? No puede ser. No puede ser. Bueno, tranquilizá. La puta madre. ¿Cómo le voy a pedir perdón a esa puta de mierda? No odio, no odio, pendeja del orto. Me da una bronca tenerme que haber disculpado. Ay, la concha de su madre. Bueno, Tarita, tranquilízate, Tarita. No, no me pida perdón, pelotudo. Difícil, ¿eh? Excelente. No, bien, 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 bien. Che, mi papel era muy complejo. Me di cuenta que en mi parte era durísima. Increíble. Ojo porque ojo porque si yo no estoy bien la escena baja, ¿eh? No, no, obvio. Yo soy el que marca el tono de la escena. Viste, yo tengo que mantener el mismo sí, sí, sí. La misma tónica. Totalmente. Qué buena película. Sí. A ver, ustedes, la escena de los chicos. Viene tanto, porque no es fácil. Muy bien el llanto. Muy bien la congoja. Muy bien la congoja. El llanto de Mika, tremendo. Igual, obviamente, la sostuve yo a la escena. Sí, yo también. Pero tu llanto, pero tu llanto es muy bien, ¿eh? La escena de los chicos es de 2 más 2. Qué película, señor. Sí, de la suficacia. Está Adrián Suer con Julieta Díaz en un ascensor. Bien, perfecto. No la tengo tanto, ¿eh? Pregunto para después llevar la ejecución. ¿La vamos a hacer desde nuestra silla o vamos a estar en cambio de lugares? Y podrían juntarse ahí. ¿Dónde te conviene, Gaspi, que se junten? ¿Ahí donde está? Sí. ¿Ahí? Anda para el vitrín. Dale. Y porque están cerquita en el ascensor. Nosotros justo porque estamos al lado. A ver, vamos a ver la escena first. A ver. First. Pará, entonces, pará, que tengo que configurar. Denle el Oscar a Laura. La gente reconoce el talento. ¿Ah, sí? ¿Eh? Y boludo, porque con mucho texto y con mucho gesto, ustedes que son actrices, saben. Las quisiera volver a ver porque no te vi yo, yo estuve acá con Gojada. El que tiene mucho texto y se luce siempre, los actores de verdad nos lucimos con un tono, una línea, siempre lo hablamos con Adrián, con Ricardo, con Tati. Sí, con Tati. Sí, sí, olvidate. Es como, sí, con Dieguito Peretti. Toda gente que, viste, entiende el actor liviano, el actor, claro, boludo. Ahí va, a ver. A ver, a ver. Qué capo que soy. Quedó claro que es un ensayo. ¿Sí? No, decímelo bien. Quedó clarísimo. No, estoy perfecto. ¿Ese perfume? Pero, mamá, uno nuevo. ¿No te gusta esta mano? No, me encanta. Me sorprende, nunca usas perfume. ¿Vos estás caliente con Richard? Por eso armaste todo esto. Decímelo de una, ¿es así? No, decímelo. Ay, Diego, no seas pelotudo. Si me hubiera querido acoger a Richard, lo podría haber hecho miles de veces sin armar todo este circo. Ahí está, ahí te pisaste. ¿Cuándo te lo quisiste coger? ¿Quién avanzó a quién? ¿Vos a él? ¿Ela voz fue en Navidad? Decímelo. Estás paranoico, mi amor, ¿ves? Te dije miles de veces, esto lo hago por nosotros. Si querés hacer algo por nosotros, hacete una buena pascolina, vas a ver los películas que voy a hacer. Alto remate. Ese tiene una cantidad de texto absurda. Sí, sí, sí. Bueno. Ahí va, eh. Qué propósito. Si no me guío, si no es más complicado. Tiene que tener tres o cuatro cositas. Tiene una cosita. ¿Puedes hacer una preguntita de background? Porque no sé si la vi en la peli, literal. Ahí están yendo a... Está yendo al primer encuentro swingers, ¿no? Uno de los encuentros. Propuesto claramente por Eruka. Sí, sí, sí. Perfecto, ahí está. Muy bien. Sigo conmovido con mi actuación, ¿eh? Sí, sí, claro. No sé cómo... No sé cómo se animan a actuar después de mí. Sí. Pero bueno, vayan, vayan, hagan lo que puedan. Sí. Vamos, los pendex. Va. Quedó claro que es un ensayo, ¿no? Sí, sí. Está bien. ¿El perfume ese que tenés puesto? Es uno nuevo, nada. Sí, es nuevo, ¿no? Se nota. Sí. Se nota. ¿Qué? ¿Estás nervioso? Vos estás caliente con Richard, ¿no? Por eso armaste todo esto para querer cogértelo, ¿no? Ay, Martín, no seas pelotudo. Por favor, te pido. Si yo me hubiese querido coger a Richard, ya me lo hubiese cogido varias veces. Fuimos a cenar muchas... Pelotudeces previo al encuentro prefiero que no, ¿sabés? Ahí está. Te lo querías coger a Richard. ¿Te lo cogiste o no te lo cogiste a Richard? ¿Te crees que te repito de vuelta que no seas pelotudo? ¿Por qué no te calmás un poquito y tratás de hacer algo? Esto está armado de mi parte para nosotros, ¿viste? Para que nos haga bien, para que nos haga bien como pareja. Dale. ¿Sabés qué? Querer que serme bien la pareja es una buena pascualina. Me faltó la parte de la Navidad. Me di cuenta que me faltó lo de la Navidad. ¿Te lo cogiste en Navidad, año nuevo? ¿Cómo te lo cogiste a Richard? Es que era mucho texto la escena. ¡Hacerte una pascualina! ¿Qué era lo que te hago por nosotros? ¡Hacerte una pascualina! ¿Ya la palabra pascualina? Le tenés que haber dicho una tarta de brócoli. Una tarta de brócoli. Una tarta de brócoli. Muy bien, muy bien. Ahí puse la encuesta en Twitch. En Twitch. Vota a la gente en vivo. Ay, ay, ay. Recuerden mi desarrollo. Recuerden cómo... Sí, sí, ojo, ojo con la escena anterior. Perdón, perdón. Sí, 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 ahí está. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo te sentiste, Trina? No, me gustó, me gustó, me gustó. De hecho, cuando le vi mucho texto dije, bueno, vamos a ver si encontramos, si seguimos el hilo, pero lo seguimos bien. Está muy bien. Está linda, aparte se improvisa. En el cine, ¿cómo es? ¿Leés el guión de la escena que te toca? Sí, no leés todo el guión. No, leés todo. No, obviamente para aceptar lees todo el guión. Pero si ahora grabamos la escena 4... ¿Grabamos la escena 4? Repaso en el camarín escena 4 y la hago. Sí, obvio, obvio. ¿O no? Sí, obvio, obvio. Es escena por escena. ¿La exigencia del texto qué tal es? ¿Depende del director? ¿La exigencia del libro? Yo creo que en cine son un toque más exigentes que en tele. Porque tenés que repetir literal. Sí. Debe haber palabras que son importantes. Casi la palabra Pascualira no estaba, había que repetirla. Ese es un remate para mí de Adrián. ¿El que agregó Adrián? Sí, yo creo que sí. No, ¿que no estaba en el guión? No sé, no sé, pero siento que Adrián tiene su remate. No, no. La Pascualira. Armate una Pascualira. Armate una Pascualira. A ver qué dice la gente. A ver la gente votando en vivo. Creo que... ¿Estamos en la derrota? Y boluda, vos me tiraste muy para abajo, Mica. Uy, ahí está en cantidad no en porcentaje. Está en cantidad no en porcentaje. Ahí va. Igual... Che, muy flojos nosotros. Y bueno, pasa que bueno, ¿viste? Había que estar a la altura. Pero... Había que estar a la altura. Pero yo creo que la gente... Me encanta Mileuco. Mirá, Mirá, Mirá. Mirá cómo va creciendo Mileuco. Porque la gente... Lo mío no es una actuación directa. No es una actuación... Vos decís... ¿Vos decís? ¿Apas no se entendió? Son esas cosas como las pelis que las entendés un par de días después cuando charlás con a mí o cuando te das cuenta de la profundidad. Hay algo de Nolan. Hay algo de Nolan. No solo entrar de una voz. Mirá, mirá cómo va creciendo. Pero claro, porque la gente va llegando tarde al arte. Chicos, ¿le puedo pedir un favor a la gente? De verdad, o sea, Diego no entra de una. ¿Le cuesta que crezca? Sí, le cuesta que crezca. Hagan que crezca. Él necesita interpelar a más people. En un rato volvemos a la votación. Quiero que haya mejorado esto, por favor. Quiero que haya mejorado un poquito esto, por lo menos para hacer un poco más de decoro. Después tenemos que decir cuántos puntos reparte. Además, este juego que evidentemente están a punto de ganar el Yoshi Inche. Pero mientras tanto, ¿saben qué momento llegó? ¿Qué momento llegó? No me lo digas. Llegó el momento verde. Flor. Muy bien. Y esta vez llega con algo que me gusta. ¿Qué llega? ¿Cómo se puede imaginar qué es? ¿Qué es? Ah, el orácula. El orácula. El oráculo. El oráculo verde flor. El oráculo verde flor que se conecta con la energía de los jutsutsus y nos dice cositas. ¿Qué nos dice? Y hoy vamos a saber qué clases de cebadores son Mika y Diego. A ver. Así que vamos a ver que nos dé la respuesta. Primera pregunta. Sí, respondemos los dos. Exactamente. ¿Qué pava les gusta para calentar agua? Sí. ¿Pava tradicional o pava eléctrica? Eléctrica. Eléctrica. Eléctrica, muy bien. ¿Puedes poner eléctrica? Sí, podés poner directo la temperatura mate. Sí, sí, y aparte porque sufrimos de ansiedad. Mate wascori. Bien. ¿Qué tipo de comida elegís para acompañar unos mates? Huevos. Unos huevitos revueltitos. ¿O? Nada, no sabía si. ¿Esto es con opciones o cada uno dice? Sí, con opciones. Ah, bien. Revueltos o chipacitos. O chipacitos. Obviamente. Y claro. Pero más bien. Yo huevo revueltos. Un huevo chipacito. Ahí a B, a B, chichus. Perfecto. A B, a B. ¿Qué verde flor prefieren? ¿Tradicional o hierbas serranas? Y yo prefiero tradicional. Yo voy con hierbas. Bien, perveré. Serranas. ¿Tenés resultados? ¿Ya llegas? Tengo resultados. O sea, si no me equivoco, Diego, ¿Fuiste con hierbas? Yo fui con hierbas. Miku con hierbas. yo tuve mayoría de A. Yo tuve mayoría de A. Y Mika mayoría B. Bueno, a ver, vos sos mayoría de A, sos un cebador 4x4. Eso. Son todoterreno, multifacético. Te gusta lo tradicional, pero tomás mate igual si hay otra variedad porque siempre todo te da lo mismo. Y tu padre es cordobés. Sí, mira, y mi padre es cordobés. Es muy preciso. Es muy preciso. Es muy preciso. Es muy preciso. El oráculo de Verdeflores. Muy fuerte. Donde pone el ojo pone la bala. A ver. La mayoría de B. Mi reina, cebador alquimista. Ah, la mierda. Amás los sabores y mezclás en tus mates. Te gusta la naturaleza, conoces todas las hierbas y sus beneficios, igual que un boticario y en un mes tenés un show en Israel. Otro lado. Qué pescilla. Adivina todo. Sí. Ah, la mierda. El oráculo de Verdeflores es muy preciso y también sabe que ahora cerramos todos juntos porque... Dulce o amargo, solo o acompañado, caliente o entereré, cualquier plan es mejor se incluye Verdeflor. Gracias, Verdeflor. Che, ayer vimos el teatro, ayer nos juntamos en casa a ver el video del Gran Rex. Estuvo hermoso, la verdad. Muy bueno. Impresionante, sobre todo, volver a ver la cantidad de gente que había en el teatro con las linternas encendidas. Era espectacular. Y bueno, Verdeflor que también nos acompañó durante los teatros, así que le mandamos un beso. Y fue parte del show de alguna manera. Sí. Recontra parte del show. La gente de Verdeflor. Verdeflor. Bueno, chiquis, yo tengo otra cosa más para contar. Contate todo. ¿Cómo está contadora? Perdón. ¿Vieron que yo les conté que el viernes tenía un evento a la noche de Estela Aratua? Lo vimos. ¿Recuerdan cómo se llamaba o no? Let's do... Let's do dinner. Sí, exactamente. Estuvo increíble. Estuvieron los chicos de resumido también y me hicieron una pregunta. Muy bien resumido. Que me flashe un poco. Estaba muy linda, ¿eh? En el evento. Muy hermosa con Luli. Te maquillo a Luli. ¿Qué sé? Imagínate. Aquí yo está. Te voy a dejar divina, bebé. Y me dijeron, si pudieras sentarte a la mesa con cualquier personaje histórico. Acá Lau se pone como loquita. Imagínate. ¿A quién elegirías? ¿Y se te ocurrió de toque? No, no se me ocurrió de toque. Como que en un momento no fuimos por lo histórico, fuimos, si yo fui más por alguien actoral. Bien. Siento que es medio la pregunta que nos hiciste vos una vez de con quién comerían a alguien que esté muerto y que... Vivo, 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 vivo. Y después también, no sé, cuando me dijeron histórico, se me ocurrió Cleopatra. Ah, mirá, la reina de Milo. Cleo, Cleopatra, la reina de Milo. ¿Ustedes tienen algo así como... Einstein. Laura, vos ya lo tenés. Sí, Einstein probablemente, sí. No sé, yo creo que iría también por algún actor, actor, actriz de Hollywood. Sí. Pero a mí, no sé, tendría que pensarlo, no se me hubiese ocurrido tan rápido. ¿Vos quiero... ¿Te hicieron la notita? ¿La podemos ver? No, 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 no. Ah, te la preguntaron ahí. Es una anécdota que nos está contando. Ok, perfecto. Y Cleopatra me interesó, ¿eh? A mí me interesó un poquito. Me gustó, no lo hice pensar. Einstein, ahora que lo dijo él, también me interesa. Einstein. Sí. Y pasa que el chabón, había que seguirle el ritmo a Einstein. No, no, si no... Debe ser interesante hablar con alguien así. Hablaste con el primo hace poco. Hablamos con el primo hace poco. Costó también. No, pero también, qué sé yo, algún Churchill también. Uh, opa. Todo el manejo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno. ¿Cómo le ganó al nazismo? También. Un lindo tópico, ¿no? Sí, lindo tópico. ¿Cómo derrotaste a Hitler? No es un mal tópico. ¿Qué loco sería que te den para hablar con alguien así pero que te digan, tipo, tenés... 10 minutos, 15. Sí, o menos. Tenés cuatro minutos. Y no, ahí le preguntás, boludece. No, tenés que ir ahí al hueso. No, ahí le preguntás, boludece. Sí, mañanero de noche, San Martín le preguntás. Sí, total, total. Arriba o abajo, San Martín. ¿Vos habías dicho San Martín? Sleep o Boxer. Pero estuvo muy hermoso, así que gracias a Estela. Ahora estuvo por la invitación. Estuvo muy estético, ¿eh? Estuvo muy acético. Muy acético. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muy lindo. Completamente. ¿Hay fotos de Joana? Mirá, mirá. Y esto pasaba, y esto pasaba. Tremendo. Mirá, 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 mirá. Tuki. Nico. Mirá, mirá. Hermosa. Mirá, mirá, mirá. Mirá, con las manos para arriba. Mirá. Muy estético todo. Muy bien, Joana, ¿eh? Muy bien. Muy lindo. Gracias, gracias a la gente de la marca por acompañarnos. Revelamos votación, a ver quién ganó. Ay, tengo nervios. Se habrá dado vuelta. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tuvieron tiempo para analizar mi despliegue, para analizar. Ay, qué lástima. Qué lástima. Ándalas y más. Hoy perdí, así, 30-60 perdí los dos. Sí. Estoy perdedora hoy. 65% yo, Jinche, han ganado. ¿Cómo queda la tabla de esta manera? Han ganado el juego de interpretación. Con el que decidimos que este juego era dos puntos. Para cada uno. Para cada uno. Por lo tanto. Qué raro. Diego sigue con ocho puntos en la tabla. ¿Puede ser que esté en la punta? Sí, está en la punta. Ah, ok, ok. ¿Te gusta? Pero, te está pisando los talones. ¿Me está soplando la nuca? Sí, adivina quién. ¿Cómo te gusta, eh? Bueno, estoy ahí, atento. El Trinche con siete. Mirá. Mirá. Justo dos puntos hoy. Le sigue Yoji con cuatro y Mika con tres. ¿En qué momento? ¿Por qué siempre estoy tan atrás? Tan ajo. Pará. ¿Allá están puestos los cosos? Sí. ¿Yo iba a dos? Sí. Sí. Sí, 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 iba a dos. No, no fue tu mes. No me acordaba tanto que era tan bajo lo mismo. Y eso que está terminando el mes. Tenemos poco tiempo de redimirnos. Es la última semana. No pasa nada, Yoji. Te voy a dar felicidad porque, chicos, tengo acá la nueva Acuarius Limonada y te la quiero con todo el sabor de Acuarius. Es riquísima, ideal para acompañar tus almuerzos con una bebida refrescante. Ayer hubo en tu casita de esto. Sí, sí. Siempre hay. Estuvo muy rica. Así que probá la nueva Acuarius Limonada con todo el sabor de Acuarius. Muy bien, excelente. Gracias a la gente de Acuarius por acompañarnos también. Bueno, chicos. Yo quiero leer... ¿Mostramos un poquito más de Twitter? ¿Leer un poema? Yo quiero leer un poema. ¿Poema? Avocado Toast. Yo estoy para leer un poema todos los días, ¿eh? Bueno, elíjalo. Vamos. Cágalo. No, no, no me tiren. No me tiren de la lengua. Mirá, ahí está, ¿eh? Mirá. En Chile existe algo parecido al invento que dijo Mica al cajero portátil. ¿En serio? ¿Cómo será? Mirá. Festejando a los 99 de la abuela. ¡Qué grande! ¡Ah, hermoso! Lleven a Juanpi. Ah, Juanpibón, claro. Sí, sobre Alejandro te apoya. Ah, mucha gente diciendo que el video de Kate Middleton diciendo que está enferma es falso. No me voy a meter ahí yo. No me voy a meter ahí, déjense de joder. Déjense de joder. Salud y chau. Ya está, listo. Ya contó la verdad, ya está, ya pierde el chiste porque ya es un tema serio. No tiene más gracia especular porque es un tema muy, muy fuerte. El baby shower nos asustó mucho. En ese momento mi pareja se había quedado sin trabajo y a mí me echaron tres días de entrenar. Eso está bueno porque te dan muchos regalos para el bebé. Por los regalos. Claro, de repente. La sonrisa del chiquitín. No, mirá lo que es ese nene ere mollo. Cerrando el domingo con su amiga Emily Francesca. Emily Francesca. Cuando tus hijos ya tienen amiguitos y empiezan a interactuar como personas, eso ya es un delito. El otro día les fui a... Vieron que Balto empezó fútbol con su amigo Pipe que él estaba con la remera de River y el otro día fuimos a comprarle y le digo, Balto, te voy a comprar la camiseta de Boca. Así tenés todo el conjunto. Obvio. Y me dice, mamá, no, yo quiero igual que Pipe. No. 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 Es peligroso. No. ¿Lo compraste? No. ¿Lo compraste? No le compraste la de River. No seas boludo. Mica, ¿le compraste la de River? Pero a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Que es más importante lo que me diga Balta o mi cuadro de fútbol? ¿Tu cuadro de fútbol? Balta no sabe elegir, tiene tres años. Por supuesto que yo se la compré. No. No se la voy a comprar. Menos mal. Mica. ¿Cómo se la voy a comprar una camiseta de River? Estaba por ir a buscarla a Pipe yo. Sí. Y fajarlo. Me dice la misma que Pipe y le dije, pero ¿sabes qué pendejo? Cuando crezcas vamos a tomar dos preferencias decisiones. Sí. ¿Sabes qué? Pipe es un pecho frío. ¿Sabes qué Pipe? Le hablaba más. Sí. Pipe se fue a la B con ventaja deportiva. Pipe se fue a la B contra Belgrano, ¿sabes? No. Realmente inmaduro. Pero ¿le compraste ya la de Boca? Sí, se la compré. Bien. Si no se la compraba ahora. Con tal de no correr riesgos. No, ya se la compré. Bien. Le compré esta y le compré la de Roma. ¿Por qué? No sé. Que él después elija si quiere ser de Boca, de River, de Villa Dalmine. Pero vos no le podés comprar a River. Claro. Vos tenés que hacer todo lo posible para que sea de Boca. Fue la primera vez que no me dio ternura que me diga tipo pero yo quiero la de Pipe. Dije, bueno, en otra vida. En otra vida. Ahora la de Boca. No, pero le podés comprar la de Pipe. Claro, la de Scottie. Vos no querías la de Pipe y le das la de los Chicago Bulls. Sí, claro. Porque también puede jugar al básquet todavía. Puede jugar a todo. O sea, la verdad estamos a tiempo de que sea basquetbolista también. Sí, yo lo voy a hacer que pruebe todo. Tiempo completo. Pero bueno, este miércoles lo llevo con la de Boca. Y para mí con el equipo hay que hacer todo lo posible hasta el final. Sí. Todo lo posible. Y no está bueno que amigos le regalen camisetas de otros clubes. Eso para mí es feo. Es difícil. Ponele que la tía Yoshi le compre una de Racing para mí está mal. Y sí. Bueno, el marido de Muni que me dice todo el tiempo lo puedo llevar si a Geron le gusta el fútbol lo puedo llevar a la cancha de Racing que él es fanático de Racing. No. Y digan, no, boludo, lleva a tu hija. Claro. Sí, no, lo lleva a tu hija, obvio, claro. ¿No la lleva? No, todavía no. Pero me dice lo llevo a los dos como experiencia. No, 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 ninguna experiencia. invitarlos una de dos a tu casa. Llévemoslo a la cancha de Boca cuando quieran. Acá dicen que le podrías haber comprado la de Pipe Benedetto. También. Ah, también. Tranquilamente. Pero claro, él como no se ve fútbol, o sea, no hay una cultura de fútbol en casa diaria. Lo tira la camiseta del amiguito. Claro, es como que dice mi amigo tiene la, esa de los colores que no se dicen. Yo quiero esa. Vos sabés que acá hay un debate interesante obviamente que es bueno, ¿qué te importa el cuadro de fútbol? No sé qué, seamos más evolucionados. A mí lo que me pasa con el cuadro de fútbol es que lo que te da es compartir con tu hijo, con tu hija, momentos hermosos. El partidito del domingo, te ponés la camiseta, celebrás lo mismo, te abrazás, te angustiás. No sé, yo con mi, ponele, con mi viejo que fuimos a la cancha, un montón de mi educación pasó por esas cuadras yendo a la cancha donde me explicaba qué era peligroso, qué no era peligroso, donde aprendía, donde te relacionás con un montón de gente diferente, te abrazás con extraños y compartís una cosa común, tenés un plan con tu viejo, con tu vieja. Digo, hay algo de todo el que está el folclore alrededor, de compartir un partido, de compartir una pasión, que es hermoso. Obviamente, si es de otro club, no pasa nada, qué sé yo. Es una pavada. Pero más bien, gente. Pero es lindo compartir eso con tu hijo, es lindo sentarte, no sé, nosotros los domingos con mi viejo nos juntamos al partido, es un plan hermoso en familia, el partido es la excusa. Sí, más si para alguien de tu familia es tan importante eso, a mí en mi caso, lo cuento más anecdótico para que nos riamos, pero me parece que para las familias que llevan eso muy en la sangre, está buenísimo compartir eso con tu hijo. Es una herencia. Mirá, acá está bueno lo que dicen. Dicen, mi viejo es enfermo de Boca, yo enfermo de River, pero igual nos sentamos a ver los partidos y nos cargamos. La pasión es el fútbol, no importa el club. Me gusta. Me gusta, me gusta. Pero bueno, qué sé yo, no es lo mismo ir a la cancha de River siendo de Boca, por más que tu hijo sea de River, ¿entendés? No, no. Hay ahí un, no sé, el famoso abrazo de gol. No, y hay gente que te dice yo lo acompaño igual y hay otros que te dicen yo de ninguna manera. No acompaño a mi hijo a otro estadio que no sea el mío. Y una vez que ya está tomada la decisión lo acompañás, pero no es lo mismo. O sea, si sos del mismo club. Hay gente que no, ¿eh? No, no, por eso yo dije yo, yo. Obviamente hay gente que no, hay gente que le saca las cosas de la casa. Pero está bueno eso, que la pasión sea el deporte y no el, el, va, qué sé yo. ¿Cómo? Que está bueno que la pasión, lo que leíste del oyente, que la pasión sea más, el fútbol más allá del club. Aguante boca. Aguante boca, amigo. ¿Qué hace, Bosterito? Valtu me pidió que le compre la camiseta de River. Y no se la vas a comprar. No, no se la compre. No, porque la tiene su amigo y como él no entiende que es River Boca, me dice, mamá. No, que entienda, o sea, tiene que entender. Es el momento preciso para explicarle y que entienda lo que representa un club y lo que representa otro. Si querés, yo se lo explico, traemelo. Te lo voy a traer, porque yo no le expliqué tanto, no sabía bien cómo explicar. Yo se lo explico, traemelo un día que yo se lo explico. ¿Cómo le dirías a un nene de tres años? Uno se fue a la B. Pipe, a Pipe se fue a la B. Pipe, vos no, porque él quiere de River porque su amiguito Pipe es de River. Pipe, tu amigo Pipe se fue a la B. Vos no. Los chicos me decían que le diga a Pipe tiene frío. Mañana en el jardín tocan el pechito a Pipe. Y fíjate la temperatura del pechito de Pipe. Pipe es un amargo. Este chabón, Pipe, no entiende. Pipe le pegó a los jugadores teniendo ventaja deportiva. Pipe incendió su cancha y Pipe no existe. Pipe, no existís. Pipe corrió en Mar del Plata. Un padre. Pipe. Pobre Pipe, pobre Pipe, de tres años que atuve. En la foto de Pipe. Pipe no sabe ni en qué cuadro es. Pipe. Mi amor. Pero bueno, le compré la boca. Chat, muy bien. Imagínense si los voy a leer o no. Claro. No, está bien, está bien. Pipe no ha perdido una final en Madrid. Sí, sí. Vos también lo lees. No, Pipe no jugaba esa final. Enrique cuando le comien es Pipe cuando le comien. ¿Cómo andás, Guachito? ¿Qué onda el fin de... Todo tranquilo. ¿Ustedes qué onda? Nos vimos de lejos el fin de... Nos vimos de lejos. Te encontré en un momento... Te encontré. Y después te cruzamos miradas. ¿En Medi Vezer? Sí. Cruzamos miradas en dos momentos. En un momento en que las chicas que estaban al lado mío ¡Ni Coquiató! ¡Oquiamín! Y entonces... Nos salió parecido el grito. Buen agudo. Ellos se dieron vuelta y nosotros estábamos justo atrás de las chicas. Entonces las chicas le hacían tipo como señas de corazoncitos, qué sé yo, y nosotros también le hacíamos así. Tipo este. Sí, este así. Pero viste que ahora no se hace más así, ahora se hace... ¿Cómo mierda se hace así? ¿Cómo se hace? Ah, ¿así? Así, no, no sé cómo se hace. Ah, como para unirlo. Así, así. Y después me miraste en la cumbia de María. Hicimos así, arengamos. Es que la cumbia me saqué. En la cumbia me saqué. Aparte metió las dos juntas y me saqué. Sí. Qué lindo estuvo, boludo. Estuvo espectacular. Qué grosa. La rompió toda, María. Qué grosa, mal. Primero el show es un buen show porque además de que María lo hace bien en el escenario, es muy carismática. Nada, boludo, se cambia 200 veces. Show internacional. Vuela. Show internacional. ¿Cuánto duró? Literalmente. Y casi tres horas, dos horas. Tres horas, cuarenta casi. Un show bastante. Tremendo. Cantó cuarenta y un canciones, creo. ¿En serio? Sí, boludo. ¿Qué fuiste con toda la gatita, boludo? ¿Te fuiste con la ficha técnica? Sí. Bueno, bueno, sos un periodista de rock. Yo soy fanático de la nena argentina. Nico investiga. Yo soy fanático de la nena. La nena argentina. Estabas con Flor y con Rufo, ¿puede ser? Flor, Rufo y dos primas de Flor que estaban hacia el costado. Rufo también es fanático de la nena argentina. ¿Ah, sí? Lo vi sacado, lo vi sacado de Rufo. Muy, muy, muy. Digo, ese Rufo, digo, que salieron de a tres, me muero. Hermoso. Me moría si era tipo... Salimos a cinco. Qué gran el Rufo. Estuvo lindo, estuvo lindo. Estuvo bien. Te fuiste un toque antes yo también, ¿no? Sí, no soy vos. No, es verdad. Yo le dije, y me encaremos para salir y cuando mire ya... Es que sí, sí. Ustedes habían hecho lo mismo. Hay que meterla, hay que meterla. El pique, el pique antes de que termine. Muy lindo, boludo. ¿Y cómo saben cuándo termina? ¿Les habían dicho? Sí, porque María dice, ya estamos llegando al final, pero vieron que nunca es el final, el final. Y pero ese lo ves desde la puerta. Lo ves desde la puerta. Lo vas escuchando... Pasa que le ganás, le ganás un tiempo, a ver si salís antes. Sí, boludo. Muchísimo tiempo. Cópula mucha gente de arriba. Sí, sí, sí. Muchísimo tiempo. Mucha gente en el estadio, muy bueno, boludo. La cura. Muy bueno, muy bueno. Siguen los hinches de River aprovechando este último que dijimos. ¿Por qué siguen, boludo? Y vos dices, experto en irse antes de que termine. Están mezclando, están mezclando. Perúntale a Pipe. ¿Sabés qué, Pipe? Que se la banque y que venga Pipe. Para 10 años, Pipe. Y Pipe Luzu Kids con nosotros tres. Se la llamaba con Pipe, apa. Le hacían una trampa a Pipe y le llamaban a Luzu Kids y eran todos adultos y Pipe. Está, a ver, flaco es Chiavi, Ruggeri y Pipe. Y le hacían preguntas a Pipe. A ver, Pipe, a ver vos que lo sabés tanto. Sí, sí. Qué hijo de puta. Estoy buscando la foto de Pipe para mostrárselos. Pipe es un dulce de leche. De amor. Un mene de cuatro años. La vida de Valda. De la edad de... De Valda. Pipe se llama... El personaje de Santi. Entonces me lo imagino así. Tati, ¿está en el chat la foto de Valda y de Pipe? ¿Fútbol? Que están con la patita levantada si le duplicás. ¿Qué ponen? Yo opino como yo. El programa de hoy de Nadie Dice Nada. Quédense. Algo advertiste ayer. Vi tus historias que... No va a ser un programa más. ¿Por qué? ¿Qué pusiste en las historias? Eso. ¿A que no va a ser un programa más? Y que recomendabas verlo en vivo. Sí. Porque va... Va a haber un shot de... ¿Un shot? Sí. ¿Vieron las marcas? No, 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 no. Cerrá, cerrá. Va a haber una situación en vivo que no creo que no se espera nadie. Pero van a hablar también del cumple de Mami que vimos las historias que fue medio... Eso también. ¿Sabés que el turro... Acá el turro tiró una palabra muy fuerte. El turro dijo que le dio keringe. Sí. ¿Cómo que no? Voy a hacer un disclaimer. ¿Cómo que no? 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 Me quedó re bien el corte de peluquero. Me quedó bien el corte de peluquero. Sí, te quedó divino. Gracias, yo sí. Te quedó divino. Pará, no te metas con Sergio que es mi peluquero hace 10 años y voy siempre a lo de Sergio. Te quedó divino el coso. No, perfecto el corte de turro. ¿Lo pagás? ¿Lo pagás o es por esta mención? No, no, no. Lo pagó hace 10 años. No, pensé que habías arreglado una mención en el pase con Sergio. Está bien. No, y el cumple de momi, o sea... ¿Usted no dijo la palabra keringe hoy temprano o ahora está rugado? Voy a hacer un disclaimer de que abrazamos ese keringe y lo disfrutamos todos. Todos sabíamos que era fuerte el momento. Pero estuvo bueno igual. ¿Vos abrazaste el keringe? La verdad, yo llegué pensando que iba a una cena de cumpleaños, de un viernes y me encontré con una fiesta de 12 personas. ¿Cómo se llama? El oxymoron, ¿no? Fiesta de 12 personas. Oxymoron, sí. Un oxymoron. O sea, yo llegué y me encontré con un trencito de golpe. De entrada. O sea, se me abrió el ascensor, el zoom, y me encontré con un trencito y vos me sumé. ¿Te sumaste de una? ¿Y qué voy a hacer, boludo? O sea, tu primera actividad fue entrar al tren, fue de vagón. Me sumaron al tren y me encontré con un círculo en tren y Gasti solo afuera. Claro, no había llegado mucho antes que yo a un cumpleaños. Ah, pobre Gasti. Ya había hecho 200 trencitos. Claro, pero... ¿Hoy tenés una editorial sobre eso? Sí, pero... ¿Pero qué es el disclaimer de que igual se disfrutó? Que no te asuste, él, ¿eh? Bancatela. Eso te iba a decir, él entró muy cancherito y te ve un poco más apagadito. Que no te asuste. Tenés toda la de ganar, turno. Toda la de ganar porque todos los que vimos las historias sentimos lo mismo. ¿Perdón? ¿Cómo? Poquita. ¿Qué sintieron? Yo, yo. ¿Cringes? ¿Sentiste cringe? No, sentí que era muy... Yo soy la número uno de hacer eso, ya, le puedes mirar tranquilamente. La música estaba orientada a esa franja de edad. Estamos grandes y este chico tiene 20. Es jovencito. El DJ también era joven. Era Lil Cake. ¿Quién era? Lil Cake. Sí, en el merch. Ah, Lil Cake de DJ. Pensé que era posta Lil Cake. En el momento se le quemó un transformador y lo fue a buscar a la casa a 10 cuadras. ¿En serio? Y estuvimos sin música a 10 minutos. Sí, lo amo. Ponecito. ¿Quién, en la terraza de un departamento? El Zoom de su edificio. Ah, el Zoom de su edificio. Hay mucho para hablar del cumpleaños móviles. Pero no es por eso lo del programa de hoy. Perfecto. Hoy va a pasar algo en vivo. Tirate una pista. Inesperado, inesperadísimo. ¿Se los voy a decir a ustedes al oído? A ver qué nos genera. Sí. Por favor. No, igual decís y termina este programa. Por favor que no hagan ninguna... ¿Podemos que nos digas a cada uno sin reacción y terminamos el programa? No, con reacción. No, sin reacción. No, no. Solo reacción visual. Claro, visual. No decimos nada y terminamos. O sea, no puedo decir me acaba de decir que... Y no, la verdad que no. Va. Dale. Dime la reacción. Mucha gente preocupada por el chicle gate. No hemos llegado a una resolución satisfactoria. ¿No hubo despidos? No, muy bueno. Muy bueno. Ok. Está bien, es verdad. Brutal. Bueno. Muy tremendo. Ay, me quiero quedar. Quédate. Llévatelo. Llévatelo. Chau, chau, chau. Nos vemos. Hasta mañana, a las 8 de la mañana. ¿Qué pasará? En un ratito. Antes que nadie me hable y me hace reír las mañanas.